Buenos días queridos alumnos, disculpen la interrupción, bueno, cosas de la de la teleeducación, se cae el internet y retomamos acerca de lo que es vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de COVID-19. Mi nombre es Roberto Lavos, médico internista y estoy en esta oportunidad para conversar con ustedes sobre todos estos temas de actualidad y recalcarles que necesitamos, si tienen ustedes alguna duda alguna pregunta sobre esta ponencia, pueden hacerla a través del chat con toda libertad y se irá poniendo conforme sea pertinente ¿Ok? ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien, comenzamos chicos, comenzamos Comenzamos Les decía entonces que, bueno, en COVID-19 ya les comencé a comentar que tiene que ver básicamente coronavirus, disease, ¿no? Enfermedad coronavirus del año 2019, avanzamos Vimos el temario de lo que vamos a tratar, algunas cosas vamos a tratarla con mucha este, rapidez y otras vamos a entrar en mucha, mucha profundidad todo siempre de una manera muy sencilla para que ustedes puedan entender El COVID-19 sabemos que es el nombre de la enfermedad causada por un virus nuevo, digamos así, dentro de la familia coronavirus La familia coronavirus son los responsables de lo que son las enfermedades respiratorias superiores, generalmente Es decir, es un refrio común solo que este coronavirus tiene la particularidad de ser, en algunos casos, muy agresivo, ¿no? Y afecta incluso las vías respiratorias inferiores que son las con las cuales tenemos que ver, ¿no? Como sabemos fue descubierto en la China hace relativamente poco tiempo, el año pasado y este es el virus, para que puedan verlo si no lo conocen, justo se llama coronavirus porque tiene esa forma Ya Dice que no se escucha Se escucha, por favor Confírmenme si se escucha Sí, sí se escucha Ya, sigamos, por favor Perfecto Vamos chicos Vamos, vamos Vamos avanzando Siguiente Para no hacerla muy larga la situación del COVID en el Perú realmente ha sido de total ascendencia comenzamos a principios de marzo los primeros casos los casos fueron importados como en toda la pandemia y comenzó poco a poco a sumarse hasta que comenzaron a aparecer los casos nativos es decir, ya nos comenzamos a infectar entre nosotros a pesar de que estamos ya cumpliendo prácticamente dos meses ya en cuarentena no baja la meseta no baja por varios motivos no solamente es es culpa, digamos así del gobierno o las medidas sino muchas veces las personas no colaboran vamos a ver esos temas desgraciadamente ya hace varios días estamos dentro de los top 12 del mundo en cuanto a a cantidad de casos no son o que no debo decir no son tanto los muertos que uno podría esperar a comparación de otros países pero desgraciadamente todavía esto no termina seguimos en ascendencia ¿no? y acá hay un tema que me gustaría tocar con ustedes que todo el mundo ha hablado sobre aplana la curva ¿qué significa aplana la curva? porque esto es un concepto fundamental para que todos ustedes entiendan todo lo que sigue nosotros debemos saber que tenemos acá como ustedes ven tenemos una curva una curva de Gauss o sea una subida una cúspide hay una meseta que acá no se aprecia muy bien pero y después existe una bajada la idea es que la cantidad de casos de COVID-19 los complicados los que necesitan UCI ¿me entienden? los que necesitan hospitalización necesitan UCI no exceda una línea base que es la capacidad del sistema sanitario esto se cumple para cualquier país para cualquier país esta línea obviamente está delimitada por cada organización si en cada país tiene un excelente sistema sanitario la capacidad es muy buena entonces esta línea estará más arriba si es un país pobre desorganizado etcétera esta línea estará más abajo pero este es en general entonces aplanar la curva significa lograr que el número de casos complicados que necesiten atención médica esté por debajo de la capacidad del sistema sanitario es decir no es que lleguemos a cero ojalá se pudiera llegar a cero es decir que no ningún caso sería muy utópico pero por lo menos la cantidad de casos que haya no exceda la capa del sistema sanitario este es un concepto que deben ustedes entender cualquier duda por favor al chat acuérdense que solamente estamos viendo conceptos generales como ustedes pueden ver acá las manifestaciones del COVID todo el mundo las conoce ¿no? son tenemos entre síntomas comunes y síntomas de gravedad digamos así lo más común y lo más común son los de cualquier resfrío como corresponde a cualquier virus a cualquier coronavirus ¿no? normal que va como dije desde un resfrío simple hasta una enfermedad grave lo más sencillo es una tos una fiebre un cansancio que es la persona que que pueden tener hay que acordarnos y acá voy a hacer hincapié que la mayoría de los pacientes es decir el 60% de los infectados infectados con el COVID generalmente son asintomáticos no tienen ningún síntoma ¿ya? no tienen ningún síntoma ¿está bien? entonces retrocedamos un poquito retrocede por favor retrocede Stephanie retrocede 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 retrocedelo por favor un poco más un poco más ya entonces estábamos viendo acá que tenemos tos fiebre cansancio tenemos congestión nasal ya con un poquito más complicado secreción dolor de ganta doy cabeza y de reina todos estos síntomas se ven en el COVID-19 ¿no? pero los síntomas que nosotros nos preocupan los síntomas de gravedad que vamos a verlos son básicamente la fiebre alta persistente más la dificultad respiratoria estos dos ¿no? fiebre alta y dificultad respiratoria así avanzamos acá están los casos o sea mejor dicho los síntomas más más este predominantes acá en el Perú que básicamente son tos fiebre dolor de garganta o sea los de una gripe ¿ya? de una gripe la dificultad respiratoria se presenta un 28% de los casos significa de cada 100 infectados no disculpen de cada 100 personas enfermas porque acá hay que hacer una discriminación o sea tenemos dos tipos de personas en el Perú ahorita tenemos personas sin COVID y personas con COVID ¿no? o si quieres de esta manera más sencillo personas con el virus y personas sin el virus mejor dicho ¿ya? entonces las personas que no no tienen el virus en su cuerpo se llaman entonces ¿cómo sería? personas sanas digamos o personas no infectadas ¿está bien? el otro grupo ya que están con el virus en el cuerpo serían personas infectadas de este grupo de este 100% de personas infectadas infectadas que tienen el virus en el cuerpo el 60% no van a ser ningún síntoma nada no van a tener ningún problema van a estar como de repente como yo y ustedes y yo tranquilos sin sentir nada sin embargo si le hacen una prueba va a salir positivo porque pueden tener el virus pero no hacen ningún síntoma entonces quedamos con un 40% de este 40% ¿no? de este 40% ¿no? tenemos que el 28% o sea este nuevo 100% sería el 100% de las personas este 40% que está con síntomas ellos serían enfermos de COVID ya no infectados sino enfermos porque han desarrollado la enfermedad a partir de una infección ¿se entiende? ¿se entendió? ¿no es cierto? ese concepto ya entonces tenemos estos infectados que hacen síntomas ya no son solo infectados son enfermos de COVID-19 ¿está bien? el síntoma más sencillo puede ser lo de garganta o de cabeza como veíamos nosotros ¿no? un poco de tos y ya están enfermos muy bien entonces de estos de este 100% de personas enfermas ¿no? el 28% comienza a sentir dificultad respiratoria no creo que se van se están ahogando y se van a morir no sino se tienen ya una dificultad leve para respirar de este grupo dificultad respiratoria es cuando termina yendo a hospitalizarse ¿no? y como no se hospitaliza es para un cuidado intermedio o para un cuidado intensivo ¿no? entonces otro grupo necesitará que tiene eficiencia respiratoria necesita oxígeno y un grupo pequeño necesita solo oxígeno sino necesita entrar a UCI porque se descompliza completamente y ellos son generalmente las personas no todas pero ese grupo son algunos que fallecen siguiente entonces el diagnóstico vamos a ver lo que consta de dos partes el diagnóstico de lo que es COVID-19 consta de dos partes por un lado tenemos las famosas pruebas y por otro lado tenemos la clínica o sea la sintomatología en lo que son las pruebas acá vamos a explicarles a ustedes vamos a explicarles a qué se refiere las pruebas básicamente lo que buscan es detectar la presencia del virus y la presencia del virus se detecta de dos maneras de una manera indirecta y una manera directa vamos a explicarles cuáles son hasta ahí todo bien ¿no chicos? ya entonces acá tenemos dos pruebas dos pruebas muy bien tenemos este la famosa prueba rápida que todo el mundo ha hablado que trata básicamente como su nombre dice es una prueba serológica ¿qué significa una prueba serológica? o sea pretende identificar anticuerpos contra el COVID-19 o sea contra el virus mejor dicho un anticuerpo contra el virus dentro del organismo obviamente en sangre ¿no? ¿qué significa eso? que a una persona esto es más o menos parecido a lo que podríamos llamar por ejemplo un test de embarazo de las chicas esas pruebas de embarazo que las ven en las farmacias van orinan ellas y a toque sale porque identifica una sustancia presente no característica en este caso es lo mismo en la prueba del COVID rápido pinchan una gota de sangre y miran automáticamente si hay presencia de serología IgG e IgM en sangre anticuerpos ahora ustedes me dirán de acuerdo es la pena recalcar cuál es la diferencia entre IgG e IgM ya algunos seguramente se han tocado ese tema cuando te dicen IgG positivo e IgM positivo cuando te dicen IgG positivo e IgM negativo ¿qué significa eso? ya entonces tenemos tres opciones la prueba rápida te identifica solamente indirectamente el dosaje la presencia de anticuerpos contra el COVID entonces si yo saco la muestra me dice ¿sabes qué? hay anticuerpos contra el COVID ya significa que el COVID ha estado o está en tu organismo ¿está bien? el IgM el anticuerpo IgM significa que el COVID está en tu organismo ¿por qué? porque es el primero que se forma es el primer anticuerpo que se forma en presencia de organismos es el IgM el IgG es un anticuerpo que demora en formarse pero persiste en el tiempo es decir el IgM anticuerpo IgM se forma al toque y no dura mucho y desaparece se consume el IgG se demora en formar pero dura y queda como una especie de memoria en el cuerpo es decir si yo tengo un paciente con COVID positivo que tiene virus en ese momento debería salirme IgM positivo e IgG positivo si tengo un paciente que nunca ha tenido el coronavirus no ha tenido debería salirme IgM negativo IgG negativo y si tuviera un paciente que tuvo tuvo el virus en su cuerpo entonces me saldría IgM negativo e IgG positivo una persona con IgM negativo IgG positivo ¿podría trabajar? sí porque ya no tiene el virus ¿está bien? lo malo de estas pruebas es como todas pruebas rápidas tienen no una alta sensibilidad si bien el gobierno no lo ha dicho generalmente la sensibilidad de esta prueba es decir la capacidad de reconocer estos estos anticuerpos es solo el 60% ¿por qué? porque si tú tomas esta prueba durante primeras cuando la primera semana de presencia del virus el problema es que se demora en formar estos anticuerpos o sea no es al toque demora por lo menos una semana a 10 días es decir si yo tengo el virus en el cuerpo me tomo una prueba rápida va a salir negativa ¿por qué? porque no he formado anticuerpos anticuerpos se forman a partir de segunda semana los 10 días entonces cuando me tomo la prueba pasado 10 días de un contagio donde yo tengo el virus recién podría identificarlo esa es la diferencia la gran ventaja es que son rápidas como dicen y serán el resultado dan al toque pero la sensibilidad como voy a decir es baja tenemos acá la segunda prueba es la más conocida y la más costosa de lejos la prueba molecular de COVID-19 ¿qué significa eso? que nosotros me da un hisopado generalmente un hisopado porque el virus como dije al ser un coronavirus se aloja en las en la parte en las rayas respiratorias superiores se busca el nido digamos así del coronavirus se saca una muestra ¿no es cierto? y un poco que a través de la PCR que es el nombre de la prueba PCR lo que se hace es volver el ARN del virus a un ADN es un no es un ADN este ADN se comprueba se compara con un patrón que nos dieron los chinos de otros países o sea para ver es como si te tomo a ti una foto ¿no? mejor dicho es como que te tomo a ti ahorita una foto y la comparo con tu foto del DNI algo así ¿no? entonces vemos que tu foto la foto que te tomo ahorita es igual o similar a la foto del DNI entonces digo que eres tú es lo mismo lo que hacen eso es confrontar lo que se extrajo de esos virus y lo confrontan con el con el patrón o con la foto ¿no? del COVID-19 que se ha aislado en todos los casos entonces si las dos fotografías digamos así son iguales o muy 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 parecidas podemos decir que este paciente tiene COVID-19 es más exacto que en una prueba rápida sí porque acá lo estás viendo en la prueba rápida no lo ves solamente ves el recuerdito ¿entienden? ¿hasta ahí todo bien? muy bien chicos a ver si hay alguna pregunta nada todo todo claro ¿no es cierto? ¿se entiende? muy bien avanzamos perfecto vamos avanzando esta no es la exposición solamente la introducción cuando estamos ya entonces recordando que tenemos síntomas habituales y tengo que incidir en eso porque algunas veces hay confusión con las personas y siendo profesionales de salud no podemos permitir eso los síntomas habituales tienen fiebre tos seca y fatiga los no habituales son dolor de cabeza congestión nasal acá se supone que ya todos los que hacen síntomas hemos quedado que son enfermos ¿está bien? hay un grupo que no hace ningún síntoma un grupo grandote estando infectado y tenemos las enfermedades severas que son los que deben preocuparnos realmente que tienen que ver con alteración de conciencia fiebre alta persistente tos con sangre dificultad respiratoria dolor toráxico pulso irregular o disminución de la orina vamos a ver algunos chicos han puesto algunas preguntas dice en caso que se haga IgG positivo quiere decir que con la orina no puede contagiar acabo de decir que si es solamente IgG positivo si es solamente IgG positivo IgG negativo ya no contagia ¿está bien? listo una pregunta si el paciente es asintomático ¿puede vivir con normalidad? no o sea no puede vivir con normalidad porque tiene el virus dentro del cuerpo puede contagiarlo a cualquiera o sea una persona infectada contagia ahora que si puede avanzar de asintomático hasta grave claro porque todos al final los que se infectaron al inicio fueron asintomáticos de ahí comenzaron a desarrollar la enfermedad en cuanto tiempo es variable ¿está bien? sigamos avanzando por favor vamos avanzando bien vamos chicos muy bien esta parte vamos a hacerlo un poco rápido pero es un recordario para todos ustedes teníamos nosotros entonces que el diagnóstico de COVID es por laboratorio a través de las pruebas ¿no? tenemos la prueba rápida la prueba molecular hasta ahí todo claro ahora ¿cómo sabemos si un caso es leve es moderado o es grave? ¿a través de la prueba rápida molecular? no porque eso solamente mide en presencia del virus la 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 clasificación de severidad de una enfermedad es eminentemente clínica es decir a través de los signos y síntomas que maneje o que presente el paciente ¿cómo vamos a decir? la primera la primera categoría es paciente infectado asintomático o sea tiene virus pero no tiene ningún síntoma ¿está bien? ¿ese necesita atención? no ¿por qué? porque la atención está en función a la severidad del caso si no tiene ningún síntoma no se le da nada así de simple ¿está bien? pero sí mantiene la el aislamiento y acá un pequeño paréntesis siempre hemos escuchado hablar de cuarentena y de aislamiento ya la cuarentena son hacemos cuarentena todos aquellos que hemos tenido contacto con un paciente o con un enfermo COVID ¿está bien? el gobierno le ha puesto cuarentena a todo porque asumimos que todos tendremos contacto con paciente COVID pues hacemos cuarentena las personas asintomáticas sanas sanas teóricamente hacen cuarentena las personas enfermas caso sospechoso o comprobado de COVID-19 lo que hace es aislamiento es decir vamos a ponerlo de esta manera si tú llegas de un trabajo y tuviste contacto con con una persona que era COVID positivo digamos así tú haces cuarentena así no tengas pruebas no tengas síntomas tú haces cuarentena pero el que es positivo hace aislamiento ¿se entendió? creo que es bastante claro ese ese este ese tema bueno ya entonces si hablamos en cuestión de síntomas tenemos el caso leve ¿no? como decimos nosotros un resfrío común ¿no? ¿y qué puede tener un resfrío común? ustedes saben puede tener tos maestral general dolor de garganta fiebre congestión nasal nada más ¿necesito hospitalizarlo? ¿ustedes hospitalizan por un resfrío común? no ¿no es cierto? ¿necesita aislamiento? sí acuérdate no es cuarentena es aislamiento porque es un enfermo seguimiento sí ¿por qué tenemos que hacer seguimiento? porque tenemos que ver si estos síntomas evolucionan o se complican algo más grave ¿ya? por eso es ¿hasta ahí todo bien? muy bien entramos a la segunda parte hemos dejado los casos este simples y vamos a ver los casos moderados los casos moderados básicamente son los mismos síntomas que el simple pero se suma uno de cuidado que es la disnia o dificultad respiratoria o la sensación de dificultad respiratoria nosotros respiramos normalmente entre 12 20 respiraciones por minuto cuando aumenta la dificultad respiratoria ¿no es cierto? cuando sientes que falta el aire ¿no es cierto? y en casos extremos ya alteración de nivel de conciencia baja tensión arterial o te tomas una placa horográfica y se ve que hay lesiones en los pulmones ¿no? esta persona desde que ya presente dificultad respiratoria necesita hospitalización pero un caso moderado ¿se va a UCI? no un caso moderado solamente necesita soporte de oxígeno es decir si usted ve las fotos algunas tristes de los pacientes que están enchufados sentados respirando oxígeno significa que esos son casos moderados porque necesitan respiración necesitan auxilio de un balón de oxígeno ¿ya? sigamos ya el caso severo es toda persona que aparte de dificultad respiratoria ya hace una infección o sea una infección ¿de qué tipo? desarrolla no solo el aumento de respiración sino baja lo que se llama la oxigenación en la sangre ¿no? acá ya hay alteración de varias cosas por ejemplo problemas este de riñones problemas este de concesión cerebral se nota que el paciente tiene una dificultad muy marcada para respiración o sea quiere tomar aire se ahoga quiere tomar aire se ahoga falta se nota a simple vista que hay una dificultad rápida y este paciente requiere hospitalización si como el caso es moderado pero no solamente va a ir a una sala de piso tiene que ir directamente a UCI o sea unidad de cuidados intensivos ¿por qué? porque ya está presentando una infección respiratoria llamémosle neumonía ¿no? más una falla de ventilación hasta ahí todo claro porque vamos a dejar este tema ya muy bien chicos vamos a comenzar sigamos avancemos y acá está el resumen de lo que los pacientes graves este bueno inicialmente fue una una zoonosis aparentemente lo pasó un animal a una persona y de ahí solamente estudio persona a persona cada persona infectada infectada no he hecho enferma infectada con el COVID puede contagiar entre dos y tres personas dependiendo del contacto normal que pueda tener la cercanía con las personas imagínense un vendedor en un mercado con cuántas personas se relaciona en la mañana no más uff un montón de gente es peligrosísimo que un vendedor tenga una infección ¿no? las infecciones básicamente o la transmisión el contagio tiene que ir de dos puntos de dos maneras una comprobada al 100% que es las gotitas que hacemos nosotros al hablar o al estornudar al respirar inclusive nosotros botamos gotitas que vienen del tracto respiratorio con el virus y pasan se disparcen como un spray ¿no? como un spray y como una granada como un spray caía todo alrededor si otra persona cerca a un metro de distancia o menos de un metro de distancia toma el aire de una persona infectada ingresa el organ ingresa el virus al cuerpo y se aloja en él la otra modalidad que no está comprobada realmente es si yo me puedo contagiar tocando por ejemplo una superficie una una superficie un objeto que haya estado contaminado con el virus y me toco la nariz la boca y la cara ese modo de transmisión a pesar que se hace mucho énfasis en ese tema no está comprobado es la verdad no está comprobado de repente de repente nadie se ha contagiado con el COVID por tocar ¿me entienden? de repente nadie se ha contagiado por tocar pero no lo sabemos entonces ante la duda ante la duda se incluye ese ítem también que es superficies contaminadas pero lo que sí es cierto definitivamente es el contagio persona a persona los tratamientos COVID no existe un tratamiento para el COVID no existe como todos los virus los virus no se curan ¿me entienden? los virus vuelvo a decir no se curan lo que hace lo que se hace con los virus es tratar los efectos secundarios el daño que causa alrededor ¿está bien? el virus entra hace su caminito y se va hace el daño que tiene que hacer o no hace el daño no se sabe cada persona diferente y se va ¿está bien? lo que sí se puede hacer con los virus es prevenir y la prevención del virus es la prevención inmunológica que tiene que ver básicamente con el desarrollo de vacunas existe una carrera mundial por desarrollar vacunas ¿ya? ¿eh? ¿hasta ahí todo bien? dice acá una consulta ¿por qué exportaje de casos es mayor en varones y menor en mujeres? este es solamente un hecho estadístico nada más nosotros suponemos que es porque el hombre es justamente el que sale a comprar es el que más se expone a diferencia de las mujeres ¿no? las mujeres de repente no salen tanto como los hombres cuando es hora de los encargos de comprar etcétera pero realmente es estadístico no se ha encontrado nada que justifique eso ¿ya? siguiente ahí está ahora sí muchachos entramos al tema requisitos legales de salud y seguridad en el trabajo aplicables a COVID-19 ustedes dirán no sé si sabrán ustedes qué es salud y seguridad en el trabajo este es un tema importantísimo que vamos a tocar pero antes de decir qué es salud y seguridad en el trabajo tenemos que ver qué es riesgo laboral ¿ya? seguramente han escuchado ustedes lo que es riesgo laboral riesgo laboral son todas las posibilidades que un trabajador sufra un daño ¿entiendes? un daño producto de su labor o sea de su trabajo ¿está bien? ¿hasta ahí todo claro? riesgo laboral es la posibilidad que un trabajador sufra un daño en su salud producto de su trabajo listo entonces lo que se pretende con lo que es salud y seguridad en el trabajo es ir contra esta posibilidad o sea esta posibilidad ¿no? este riesgo laboral debemos identificarlo y llevarlo a la mínima expresión o sea disminuir el riesgo todo lo que se pueda y si se puede anular el riesgo mejor eso sería lo ideal ¿me entienden? sería lo ideal a ver este el riesgo laboral tiene dos componentes importantes ¿ya? tenemos el riesgo laboral puede ser el riesgo de enfermar o sea una enfermedad laboral o el riesgo de tener un accidente laboral ¿está bien? las dos son diferentes el resaltado de la enfermedad porque es el tema pues el accidente laboral también hay que conocerlo vamos a comenzar con lo que es accidente laboral accidente laboral es el que ocurre es un hecho súbito es un hecho que ocurre en este momento es como tú a ver digamos que eres una enfermera ¿ya? estás poniendo inyección en un paciente y te clavas con una aguja ese es un hecho súbito ¿no es cierto? así intencional no se produció por un fallo humano probablemente ¿está bien? y esto te ocasiona un daño ¿está bien? ese es un accidente laboral ¿ya? el accidente laboral como bien dice ese es el que ocurre básicamente por un fallo humano o de cualquier otra índula o sea con responsabilidad ya ajena al humano ¿no? que ocurre dentro de la jornada laboral dentro de tus horas de trabajo si tú trabajas de 8 a 2 lunes a sábado se ocurre este accidente dentro de tu turno los lunes a sábado de 8 a 2 ¿ya? y también incluye no solo lo que ocurre dentro de tu hora de trabajo sino inclusive el desplazamiento de tu casa al trabajo desplazamiento del trabajo a tu casa es decir te cubre el espacio de la jornada laboral más cuando tú estás yendo a tu trabajo y cuando estás regresando a tu casa eso incluye lo que se llama accidente laboral ¿está bien? lo que se relaciona con la jornada del trabajo incluye la ida y la vuelta ¿está bien? ¿está clarito ese concepto? ya entonces este ya a ver ¿cómo te digo? ya después te explico el otro ¿ya? la enfermedad profesional es aquella ¿se produce una enfermedad profesional de una manera abrupta igual que un accidente? ya ahorita ahorita vamos a responderle a ella todavía no ¿ya? las enfermedades vuelvo a decir profesionales ¿por qué son profesionales? porque es producto de tu trabajo ya ¿todas estas enfermedades son como accidentes de un momento súbito? no a diferencia de las de los accidentes laborales las enfermedades profesionales corresponden a una exposición y esa exposición permite una exposición no puede ser prolongada digamos así si quieren una exposición continua permite que esta ocasione un daño progresivo a la salud o sea no es de instalación inmediata sino demora en instalarse en que ocasione esta enfermedad a diferencia de la accidente laboral la accidente laboral es súbito como te dije puede ser un incón puede ser una caída puede ser una electrocución puede ser cualquier cosa es un inmediato la enfermedad profesional no hay una exposición y demora en que en instalarse ¿cuáles son las causas de enfermedades profesionales? puede ser muchas 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 como ven puede ser enfermedades psíquicas claro que en ocasiones enfermedades mentales claro enfermedades físicas también químicas por exposiciones químicas gráficas por la situación donde se encuentra tu trabajo etcétera ¿está bien? ¿hasta ahí todo claro? ¿alguna pregunta? esto es importante entonces en este contexto el COVID sería un accidente laboral o una enfermedad profesional cuando tú lo has activado en tu trabajo sería una enfermedad profesional acaba de ser admitido hace creo que ayer ante ayer máximo que el COVID ya es considerado enfermedad profesional es decir si tú vas a un sitio donde atienden pacientes con COVID y te enfermas ¿ya? es porque te has enfermado producto de tu trabajo ¿está bien? ¿entendió? ya muy bien chicos le vamos a contestar después dice enfermedad particulares pueden estar aseguradas por accidentes laborales vamos a comentar vamos a comentar eso hasta ahí todo clarísimo ¿no? muy sencillo entonces sabiendo lo que es un riesgo laboral que incluye enfermedad profesional y accidente laboral podemos hablar entonces de la famosa ley 29783 que tiene que ver con la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿está bien? o entendemos para qué existe esta ley ha sido dada en 2011 ¿no? y lo que quiero que vean es el artículo 2 de esta ley que justo ha preguntado nuestra amiga sobre las enfermedades particulares ¿no? y acá está la respuesta ¿ya? dice esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios comprende a todos los empleadores y a todos los trabajadores bajo el rengén laboral de la actividad privada privada en todo el territorio nacional trabajadores y funcionarios del sector público trabajadores de las fuerzas armadas de la policía nacional e incluso los trabajadores por cuenta propia o sea esta ley se aplica a todos los peruanos que trabajan ¿no? a todos los trabajadores estén donde estén si la enfermera es del minsa si la enfermera es de salud si la enfermera es de las fuerzas armadas de la policía si la enfermera trabaja en una clínica particular todos todos todas ellas todos en general estamos cubiertos por esta ley por lo que dice esta ley nadie se escapa así de simple nadie se escapa ¿está bien? ¿quedó claro? respondí a tu pregunta querida amiga avancemos muy bien vamos a ver la ley vamos a ver los principales puntos no más no vamos a analizarla tanto porque no es una exposición sobre la ley pero vamos a ver la ley te exige como primera prioridad la capacitación es decir ¿ya? el empleador acá tenemos que dos figuras dos figuras en esta ley tenemos que ver el empleador y el trabajador ¿está bien? el empleador y el trabajador en el caso que tú trabajes para eSalud tu empleador es eSalud y el trabajador es tú si tú trabajas para el Ministerio de Salud tu empleador es el Ministerio de Salud y el trabajador eres tú y así sucesivamente estás en una clínica tu empleador es el dueño de la clínica ¿no? la clínica y el trabajador eres tú ¿está bien? ya listo entonces según esta ley el empleador el empleador debe realizar mínimo cuatro capacitaciones al año sobre salud y seguridad del trabajo aplicada a tu trabajo a todos los profesionales a todo el personal a todo el trabajador ¿está bien? dice acá si se trabaja con un paciente en casa pero ese es ese es un tema muy especial porque ¿bajo qué condiciones? si tú trabajas para un tercero si ya es tercerizada la empresa que te ha llevado allá obviamente tiene que cumplir también la ley estamos hablando de empleadores y empresas pues tú trabajas una si tú ya es un acuerdo de persona a persona bueno es como decirte a ver cuando dos personas se ponen de acuerdo tú aceptas lo que te ofrecen ahí queda ¿no? o sea se escapa la ley no se aplicaría porque estamos hablando de personas jurídicas de personas jurídicas ¿ya? ¿está bien? ¿se entendió? dice dos disculpes siguen insistiendo en este tema todas las enfermedades que trabajamos cuidando personas de domicilio ¿quién las protege? solamente si perteneces a una empresa si te protege si hay un empleador de por medio o sea está bien tú vas a atender a una persona mayor pero a ti ¿quién te llevó? una empresa esa empresa tiene que hacer aplicar la ley si tú vas solita estás trabajando con empleador pero no sé es como una creo que se entiende ¿no? ¿entienden? acá tiene que correr un contrato de por medio como dice bien acá acá una pregunta rápida de hecho ven y dice enfermera comprueba IgG positiva que trabajó en servicios de medicina de salud y con la prueba rápida positiva IgG le vuelvo a decir si es solo IgG y el IgM no está entonces ya pasó el virus ya fue puede volver a trabajar pero obviamente antes que regrese a trabajar le dan una semana de descanso más sigamos entonces estamos diciendo que solamente tiene que ser mínimo cuatro capacitaciones al año ¿está bien? ya en el momento de que tú entras a trabajar debe darte una descripción detallada de tus funciones y no solo eso sino que todas estas capacitaciones están dentro de tu horario de trabajo no es una parte están dentro de tu horario de trabajo se considera como horario trabajadas ¿está bien? listo por parte de ustedes ustedes tienen derecho a reclamar todo eso no necesariamente como dice acá la capacitación tiene que darla el mismo empleador si no el empleador puede contratar a alguien que lo haga no hay ningún problema ¿ya? y dentro de las recomendaciones dentro de las capacitaciones que ustedes reciban tienen que tener tienen que considerar todos los riesgos que tienen que ver con el trabajo que están haciendo además de medida protección y prevención ¿está bien? hasta ahí está claro ¿no? capacitación es la palabra clave en la primera parte de la ley la segunda parte de la ley ya sea aplicable a los empleadores es que los empleadores tienen que llevar un registro de salud de todos los trabajadores este archivo este archivo de registro de salud debe ser guardado mínimo 5 años y alrededor de 20 años o sea en realidad debería guardarlo 20 años esa es la verdad ¿por qué 5 años? porque ocurren enfermedades y accidentes como le dije que pueden dejar que secuelas como puede decirle si una persona por decir algo ha trabajado en radiología radiología y después de 10 15 años 20 no sé desarrolla un cáncer de pulmón ¿ya? entonces en los registros de la de la de la clínica donde sea figura esta persona como que trabajó ahí y uno puede exigir y reclamar porque ese es el cáncer puede ser una enfermedad ¿de qué tipo? ocupacional ¿quién? como le dije la enfermedad de ocupacional toma su tiempo pues tiene que tiene que guardarse como dice unos 20 años para enfermedades ocupacionales y para lo que son este un registro normal de salud es una persona que no pasó nada o sea entró trabajó se retiró tuvo accidentes o tuvo enfermedades teóricamente su registro se guarda 5 años una persona que tuvo un accidente tiene que guardarse 10 años 10 años es de peligros es de peligros son 10 años ¿por qué? porque los accidentes también dejan secuelas ¿está bien? ¿listo chicos? ¿se entendió esa parte? los registros son muy importantes sí acá nuestra amiga Juana dice que las empresas no cumplen la ley ya las empresas no cumplen la ley es cierto pero también el trabajador tiene la culpa porque el trabajador acepta trabajar en esas condiciones es la verdad ¿ya? siguiente vamos a ver dentro del tercer punto de esta ley se habla de un comité de salud y seguridad en el trabajo o un supervisor ¿qué es eso? o sea ¿quién va a ver? ¿quién va a ver? ¿quién va a medir el riesgo laboral? ¿quién va a identificar el riesgo laboral y va a trabajar sobre eso? ya es el departamento o el servicio o el comité de salud seguridad en el trabajo ¿de qué depende? mira imaginemos una organización X vamos a ponerle yo siempre pongo el ejemplo del chifa ¿ya? en el chifa trabajan cinco personas ¿está bien? está domoso el cocinero y el dueño quizás ¿ya? ¿está bien? cinco personas debería aplicarse la ley de salud trabaja en salud es la S debería aplicarse ¿ustedes qué dicen? claro que sí porque nadie se escapa de aplicar la ley ¿está bien? porque es una empresa formal necesita sus trabajadores deben estar cubiertos por esta ley ¿está claro? ya solamente que son cinco personas si son cinco personas ¿no? o mejor dicho si hay menos de veinte trabajadores menos de veinte trabajadores en esa empresa en esa organización no se requiere un comité se requiere solo un supervisor de salud y seguridad de trabajo ¿ya? si la organización por ejemplo es una clínica una clínica con quinientas personas vamos a poner son no no vamos a poquito a poquito ¿ya? si tenemos una clínica un policlínico que tenga más de veinte trabajadores pero digamos que son ochenta ya ochenta ya cuarenta cuarenta trabajadores digamos que son cuarenta trabajadores en un policlínico en este policlínico ya no hay de haber supervisor porque ya son más de veinte entonces debería haber un comité el comité hasta cien personas en la organización debe tener máximo mínimo mejor dicho cuatro personas cuatro personas cubran el monite cuatro pero ojo y acá viene la parte interesante cuando son más de veinte personas y se requiere un comité donde mínimo son cuatro a partir de ese número de comité cuatro pues seis o ocho diez hasta doce personas va a haber una característica la mitad va a ser representante de los trabajadores y la otra mitad es representante del empleador ¿se entendió? ya si en mi empresa o en la clínica había cuarenta instauró mi comité de cuatro ¿ya? de esos cuatro dos son elegidos por el empleador como sus representantes y dos son elegidos por votación de los trabajadores tal cual hay que votar con con este con candidatos que ellos se ofrezcan para hacer ese trabajo ese trabajo por si acaso no recibe remuneración especial pero se te quita carga laboral para que tú haces ese trabajo ¿ya? y vuelvo a decir ¿para qué sirve el comité? el comité sirve para identificar los riesgos laborales ¿está bien? primero el riesgo laboral vamos a poner un ejemplo X ¿ya? usted está trabajando en su policlínico pasa y encuentra en medio del pasillo un hueco ¿ya? entonces el comité llega ¿no? y mira identifica riesgos laborales acá hay un hueco tenemos ¿de qué riesgo constituye un hueco en el suelo? un riesgo de que una persona se tropiece el riesgo es que uno se tropiece y se caiga ¿no? ese es el riesgo que te tropieces y te caiga ¿está bien? ¿y cuál daño causaría que te caigas una fractura digamos de pierna ¿está bien? entonces lo que hace el comité es identificar el riesgo en este caso el hueco y lo que hace es el que viene con su viene con su ¿cómo se llama? viene con segmento cerrar el hueco no lo que hace es llenar un registro que se llama IPER-C que no es el tema pero un IPER-C donde se recusan los registros y se pone las recomendaciones es decir en el IPER-C usted pone se identifica un hueco en el en el pasadizo ¿no? con él tiene el riesgo de que un personal se tropiece y se caiga ¿está bien? y tiene la probabilidad de daño sería que se facture en la pierna ¿qué recomendación doy? que se cierre ese hueco ese es el trabajo de salud y se ve en el trabajo como comité identificación de los riesgos ¿está claro? ¿se entendió? no lo va a cerrar él lo va a informar al empleador y el empleador tiene que comprometerse a través de los representantes del comité de los empleadores a solucionar ese tema en un en un X tiempo ¿no? además ese comité también se preocupa de que haya capacitaciones ¿no es cierto? que se cumplen las capacitaciones ¿no? que la gente cumpla con sus exámenes médicos y etcétera ¿no? o sea ese comité funciona para el beneficio del trabajador ¿se entendió hasta ahí? ¿alguna pregunta? por favor no me salgan del tema porque después nos vamos a confundir dice si es Mipe con un solo empleado ¿puede ser el mismo supervisor? sí podría ser lógico desde uno dice acá también si el paso de contrato se extienda no entiendo esa pregunta de Jimena dice por favor ¿un solo empleador puede ser supervisor? claro que sí porque si es formal está haciendo o sea si tienes cuenta trabaja y requiere de comité sí como cuatro y si va a más de 100 trabajadores tu comité debe ser de 12 ¿está bien? seis del trabajador seis elegidos por el trabajador por los trabajadores hemos dicho por votación y seis elegidos por el empleador ¿se entendió? ¿está bien? y ya se especializa porque mientras más grande la empresa obviamente más riesgos se presentan ¿no es cierto? mientras más pequeña la organización menos riesgos hay ese es el tema ¿está bien? ya listo estamos yendo bien chicos ¿no? estamos yendo bien ¿se entendió esa parte? este es un temazo como digo solamente estoy haciendo el súper resumen para que ustedes entiendan ¿ya? muy bien ahora si yo tengo mi comité ¿no es cierto? estos son del comité si yo tengo mi comité y hago esta ley y todo ¿qué es la primera labor que tengo el comité? simplemente es tienen que hacer ellos un reglamento interno de salud y salud del trabajo que se aplique a su a su empresa a su organización para ellos específicamente ¿no? entonces acá están los los ítems digamos así que debe contemplar ese reglamento interno específico si yo trabajo un chifa como dije entonces este es el reglamento interno de mi chifa ¿está bien? del chifa chinchún ya está ya este es el reglamento interno del chifa chinchún entonces acá sería un supervisor el supervisor hace un reglamento no tiene que ser pues una maravilla porque escuchen antes que me vaya el de este tema el súper ¿qué se necesita para trabajar en el comité? ¿cuáles son los requisitos? se necesita que seas mayor de edad sepa leer y escribir nada más solo necesita esas dos cosas y sobre todo que tengas ganas de trabajar por tus por tus compañeros por tus colegas esas tres cosas no necesitas ser universitario no necesitas ser posgrado no necesitas este ningún tipo de estudio superior lo que necesitas simplemente es ser mayor de edad ¿no? este tener ganas de trabajar en ese tema y saber de escribir eso es todo entonces con eso tú haces tu reglamento interno de donde estés ¿ya? ¿listo? ¿se entendió? esa es la primera quizás la primera labor que tiene que hacer este comité ahora vamos a ver y acá viene un tema interesante que ustedes van a decir vamos a lanzar quizás acá el comité ¿tienen que ser elegidos dentro de esta obra? sí solamente si como dije si son 12 6 elegidos por empleador 6 elegidos por votación entre los candidatos entre los trabajadores dice si son menos de 20 requiere también sí así sea uno solo necesita un reglamento porque todo eso va a ser supervisado por la Sunafil la Sunafil cuando llegue a tu empresa a tu organización donde sea va a pedirte cuál es tu reglamento cuál es quién es un chifa de 5 ya quién es el supervisor de salud y salud de trabajo la persona dónde está tu hiper se dónde está tu cómo se llama dónde está tus tus registros y sobre todo tu reglamento interno lo va a pedir ¿está bien? ¿se entendió? ya listo entonces acá viene este tema importantísimo dice obligaciones o sea con los con los de los empleadores el empleador tiene una situación ¿ya? digamos te digo te digo a ti ya vamos a ver no ponemos un ejemplo de salud vamos a poner un ejemplo del este del de uno que siempre escuchamos de los trabajadores que los constructores los arbañiles que suben los edificios se caen porque dicen que no tenían este sus seguridades sus estaban solos etcétera lo que fuera ¿ya? entonces el comité lo que hace es investigación de accidente ¿ya? ¿por qué? vamos a explicarle después por qué cuando ocurre un accidente o enfermedad laboral existe una investigación de todas maneras del comité ¿está bien? del comité ¿ya? si este trabajador se cayó de la construcción ¿ya? entonces acá hay que investigarlo ¿se cayó por qué? digamos porque el chico no le dieron sus no le dieron capacitación no le dieron su 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 casco no le dieron su protección no le no le dieron su medio de sujeción no fue acompañado ¿está bien? todas esas deficiencias ¿de quiénes son? del empleador ¿de quién es la culpa? del empleador ¿está bien? ¿se entendió claro? ya la culpa es del empleador ¿está bien? entonces el empleador va a ser denunciado penalmente por haber causado daño a este trabajador ¿está bien? listo el mismo ejemplo el chico subió se cayó pero resulta que la empresa la había la había capacitado resulta que la empresa le había dado su casco le había dado su protección le había dado su medio de sujeción le había explicado todo que no debía ir que no debía estar solo y sin embargo a pesar de eso el trabajador fue se puso no cumplió se fue solo ¿no? no se puso bien en el aislamiento no verificó que en su sitio y se cayó y se mató ustedes dirán la culpa es del trabajador porque no cumplió con las indicaciones las capacitaciones no cumplió la empresa cumplió te dio todo ¿no es cierto? te dio todo ¿sí o no? la empresa dirá ¿sabes qué? yo no tengo la culpa el pata se cayó solo no es culpa mía está bien la culpa puede ser del trabajador por incumplimiento pero la empresa de todas maneras es responsable solidaria de lo que le pasó a ese trabajador de todas maneras no se escapa de todas maneras tiene que ser responsable ¿ya? ahora ustedes dirán ¿pero por qué? no solamente solidaria si no se llama algo se puede hacer falta de control ¿entiendes? ¿por qué? porque es bien es cierto el hombre fue pero nadie lo controló nadie vio que se fue solo nadie vio que no se habían puesto bien los trabajadores o sea por ese tema de todas maneras la empresa es responsable dice acá pero a ese caso el previsionista debe estar observando acá parece su trabajo pues el previsionista debería estar preocupadísimo de que cada uno reciba su instrucción de que cada uno entienda y cada uno sea responsable y acá vamos a tocar un tema que es importante las capacitaciones en general tienen un fin ¿ya? en salud si yo te enseño a lavarte las manos si yo te enseño a ponerte un casco si a una persona le enseño a cruzar la pista ¿para qué le enseño todo eso? por una sola razón para que la persona haga autocuidado de su salud toda capacitación tiene el fin del autocuidado de tu salud yo te capacito para que te laves bien las manos para que tú te laves bien y te evites enfermar ¿no? para que tú lo hagas bien yo te enseño a ponerte el casco te enseño a ponerte la sujeción te enseño ¿para qué? para que lo pongas bien y te protejas tú solito ¿me entiendes? te voy a supervisar está bien pero la responsabilidad del autocuidado siempre va a ser de uno es lo que tienen que entender ¿ya? ¿está bien? no somos niñitos que nos dan la cosa por cosa cuando somos personas ya responsables esa esa delegación del autocuidado nos las entregan esa responsabilidad de todas maneras sin embargo como dije la empresa siempre tiene tiene responsabilidad no se escapa no se escapa ¿está bien? ahora ¿hasta dónde llega este asunto? por ejemplo si estamos en el famoso ¿no? en el famoso este cosa pasa eso con el hueco en la clínica y pasa un delivery digamos un pata que llegó a traer un pollo de la brasa que se dio al de la guardia y se cae y se golpea la pierna pero ese pata no trabajó ahí sí pero igual la empresa tiene responsabilidad por ese señor que no trabaja ahí que estaba pasando tiene responsabilidad también legal frente a él entonces la diferencia y acá y acá vamos a ver la siguiente lámina ya antes antes de llegar a antes de llegar a esto ya la diferencia entre que tú este por tu culpa ¿no es cierto? te accidentes ¿no? o te enfermes o que sea culpa del trabajador del empleador que te accidentes o que te enfermes es que la responsabilidad penal en la cual tenga el empleador es responsabilidad penal suya si por su culpa tú te accidentas o te enfermas laboralmente pero si tú por tu culpa te accidentas o te enfermas laboralmente por tu culpa el empleador no tiene responsabilidad legal ya es penal dijo responsabilidad penal pero en ambos casos siempre el empleador es responsable sea solidario o directo ¿está bien? ¿se entendió esa parte? ¿se entendió? ¿no? sí parece que me están entendiendo porque veo que están están comentando adecuadamente muy bien entonces vamos a ver un tema más ¿qué pasaría si una persona producto de ese accidente ese trabajador producto de ese accidente o de repente de la enfermedad del COVID digamos le dio el COVID a esa persona que era puede tener una incapacidad temporal o permanente ¿está bien? ¿qué pasaría? lo que tiene que haber es una el empleador ¿qué? por ejemplo dice a ver este fulanito tú eras enfermero de COVID te enfermaste llegaste a UCI sobreviviste pero has terminado un poquito más los pulmones puede decir algo ¿no? se terminó un poco más los pulmones ¿ya sabes qué? ya no te voy a contratar porque yo necesito gente que esté trabajando en COVID tú ya no puedes te vas no puede hacer eso por ley si este trabajador sufrió un accidente o enfermedad laboral se le incorporó al trabajo con una incapacidad puede ser permanente o temporal como dije no lo puede votar de la empresa lo que tiene que hacer es reubicarlo lo reubica a otro puesto de trabajo donde pueda hacer su labor ¿no? sin que afecte su salud y eso significa que de repente este enfermero puede decir de una manera lo va a poner digamos de administrativo puede decir algo ¿no? ajunto de personal jefe personal algo así le va a pagar menos que cuando hacía guardias no el sueldo se mantiene solamente cambia de puesto ¿está bien? ¿está bien? solamente una persona no perdería el trabajo pero saldría de la empresa solamente tiene invalidez absoluta como dice acá permanente o sea en cosas muy extremas y no no sería eso ¿se entendió? o sea bajo ningún concepto una persona enferma o accidentada en el trabajo va a ser retirada de la institución creo que este ya está clarito vamos otra más ahí está como se plantea si el accidente o enfermedad laboral es culpa del empleador el empleador tiene responsabilidad penal ¿y qué pasa? si puede si se muere por ejemplo el trabajador puede ir hasta preso hasta preso y acá ahí se ven claro la pena no será menor de 5 años ni mayor de 10 o sea no es negocio para el empleador que sus trabajadores se enfermen o se accidenten por culpa de él no es negocio si un empleador se hace el vivo ¿entienden? se hace el vivo y desconoce esta ley se va a preso y pasa algo se va a preso así de simple aparte de de que se le suman una serie de multas ¿no? fuertísimas que las pone el gobierno más compensaciones económicas para ti ¿ya? y acá viene a ver vamos a ir avanzando está clarito ahí ¿no? creo que a ver dice acá dice acá una consulta la empresa por ejemplo Melanina con 40 trabajadores el empleador tiene que elegir el comité de cuatro personas que laboran dentro de la misma y capacitarlos o es necesario que tenga un médico enfermero ya estamos rebatando un poco si son 40 profesionales pueden ser el comité de cuatro personas acuérdate que dos son del empleador y dos son del trabajador ¿está bien? ya el empleador dice el empleador tiene que capacitarlos el empleador sí tiene que capacitarlos tiene que enfrentarlos tiene que si él no puede capacitarlos tiene que contratar y que los capacite ¿está bien? y no solo a ellos sino tiene que capacitar a los mismos trabajadores en general de su empresa es necesario dice que hay un médico o enfermera si es una empresa de zapatos de repente no pero pero escúchenme acá viene otro tema que quería decirlo más adelante ya este creo que está por acá que es medicina ocupacional creo que está más adelante vamos a explicarlo más adelante ¿ya? ese es otro tema medicina ocupacional ¿ya? este bueno sigamos avanzando nos gana la hora ya viene todo dentro de la ley también está contemplado los exámenes médicos los exámenes médicos ocupacionales no los exámenes médicos ordinarios acá quiero que me entiendan un tema ¿ya? los que trabajamos este normalmente tenemos el seguro de salud ¿no es cierto? todos generalmente los que están trabajando ahorita deben tener salud ¿ya? y algunos tendrán un EPS pues una empresa de servicios un seguro particular pero generalmente todos tenemos salud ¿está bien? a ver ¿qué me dicen? ya acá están haciendo preguntas interesantes pero vamos a primero primero vamos a contestar esto de acá ¿ya? todos trabajamos por el salud ¿ya? el salud tiene la obligación mejor dicho el seguro ordinario de salud lo que nos cubre ¿qué es? son enfermedades por decir de una manera normales ¿ya? apendicitis bronquitis este ¿qué sé yo? puede ser una hipertensión arterial puede ser puede muscular lo que tú quieras pero ojo la el salud nos cubre enfermedades no ocupacionales no ocupacionales si tú eres enfermedad y tú tienes una apendicitis ¿es una enfermedad ocupacional? no ¿está bien? pero si eres enfermera y te clavas una aguja con este qué sé yo con con hepatitis B y te da hepatitis B ¿es una enfermedad ocupacional? sí ¿está bien? ¿eso te debe tratar de salud? teóricamente no quiero que me entiendan ¿ya? si se lo trata es porque es un error pero realmente no debería ser por eso cuando uno va en salud cuando te accidentas te caes te golpeas no sé qué cosa ellos te preguntan si ocurrió en tu trabajo no sé si a ustedes les ha pasado ¿ya? según tienen ese problema te preguntan ¿ya? si subes a un accidente de tránsito y vas a salud o vas a cualquier lado ¿quién te cubre? el SOAP si te atropellan salud no te debe atender porque salud solamente atiende enfermedades ordinarias no accidentes de tránsito el accidente de tránsito tú puedes decir salud sí el accidente de salud te va a atender sí pero no con tu foro ordinario va a chapar el fondo del SOAP y con esa plata te va a cobrar para atenderte ¿está bien? entonces viene el tercer punto las enfermedades y accidentes ocupacionales usted me ha dicho doctor que todos estamos cubiertos con salud pero que salud no me va a cubrir si yo tengo una enfermedad ocupacional o accidente ocupacional es cierto entonces acá viene la tercera parte viene el viene el seguro complementario dice de salud y riesgo en el trabajo pues le llamamos comúnmente seguro complementario ¿por qué es complementario? porque justamente como su nombre dice complementa a los anteriores ¿ya? complementa a los anteriores entonces si tengo el salud normalmente que me cubre mis acuérdate que nosotros no descuentan mi salud ¿no es cierto? 11% ¿no es cierto? ya si nos descuentan normalmente mis enfermedades ordinarias si yo tengo accidente de tránsito y me cubre el swap del vehículo obviamente y mi parte de lo que es laboral ¿no? sea enfermedad o accidente esa parte es cubierta por el seguro complementario ¿quién compra el seguro complementario es el empleador? ¿cuánto le cuesta a los empleados tener seguro complementario? nada a ti no te van a descontar nada ese seguro lo toma completamente lo asume el empleador eso es lo que dice la ley ¿está bien? ya entonces ¿ya? en el seguro complementario ocurre también 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 ocurre muchas veces es inmerso lo que se llaman los exámenes médicos ¿está bien? puede ser que sí puede ser que no pero generalmente están en current y los exámenes médicos ocupacionales que son diferentes a los chequeos que nos hace salud salud nos hace un chequeo ordinario ¿ya? los exámenes médicos ocupacionales ocurren cuando uno entra en la organización o sea a ti te contratan acuérdate que en el contrato te deben especificar tus funciones bien etcétera ¿no? tú entras a trabajar antes de entrar a trabajar te piden que pases examen médico ocupacional ¿está bien? médico ocupacional generalmente estos médicos ocupacionales o medicina ocupacional son tercerizados es decir son empresas que se dedican a hacer medicina ocupacional los contrata la empresa para que vea a sus trabajadores ¿está bien? ya este examen de ingreso lo haces una vez y de ahí ¿ya? tú si deseas puedes pedirlo anual pero el empleador tiene la obligación de hacerlo cada dos años de examen ocupacional cada dos años ¿de acuerdo? cada dos años ¿está bien? nada más y si tú sales de la organización o sea renuncias o te despiden si tú sales de la organización no hay obligación de que te hagan un examen de salida ¿ya? eso queda a elección del empleador pero al empleador realmente le conviene saber cómo te estás yendo para evitar posteriores reclamos porque de repente como te dije tú te despides de la organización regresas al poco tiempo y dices no yo me contagia en tu trabajando contigo me hice daño trabajando contigo esto me ha ocasionado se evita problemas legales entonces generalmente hacen el de salida entonces tendríamos el examen médico de ingreso ocupacional cada dos años ocupacional obligatorio y probablemente uno de salida ocupacional ¿se entendió? aparte que este servicio de medicina ocupacional esta empresa si quieres o o el servicio que organizaba la misma empresa ¿no? tiene el récord o sea la historia clínica de la salud de cada trabajador ¿no? este es muy sucinto creo que se entendió vamos a mirar si las preguntas dicen al respecto dice acá tengo entendido que toda empresa debe contratar una enfermedad o médica si nunca tiene así es de lo que estamos hablando ¿qué pasaría si empieza a elaborar un trabajador se infecta y muere con el virus? ¿cómo se protege el empleador? en primer lugar como acabo de decirle ustedes debe haber una investigación sea una enfermedad ocupacional o un servicio ocupacional tiene que haber una investigación y determinar si esa enfermedad ocurrió producto de trabajo si ese accidente ocurrió producto de trabajo ¿está bien? es una investigación no es así nomás facilito ¿está bien? ya listo sigamos muy bien acá es el tema que quería entrar salud ocupacional hablábamos nosotros de lo que en seguridad y salud en el trabajo lo que era prevención de riesgo laboral la salud ocupacional también tiene que ver con prevención de riesgo laboral pero se preocupa más de la salud del trabajador ¿está bien? entonces lo que busca la salud ocupacional es que el trabajador esté bien de salud ¿ya? y que busca el que más busca de salud ocupacional que el trabajo que realiza sea seguro y libre de riesgos o un riesgo mínimo controlado ¿está bien? ¿se entiende esa parte muchachos? esa es la parte que tienen que saber en resumen entonces salud ocupacional que generalmente como he dicho es tercerizado ¿ya? incluye estas son sus funciones ¿ya? que incluye vigilancia de salud de los trabajadores acabamos de decirlo vigilancia de las condiciones y medio del trabajo o sea no solamente ve personas ve las condiciones y del medio ambiente de trabajo ¿qué más hace? asesora ¿a quién? al empleador capacita ¿a quién? a todos en tema de salud mantiene informado a las personas sobre cosas relevantes en el trabajo en inglés con salud y hace difusión de temas de salud que hubieran en el trabajo ¿no? ¿qué más hace? hace seguimiento de accidentes si hubiera un accidente laboral ellos hacen seguimiento de accidentes hacen seguimiento de enfermedades profesionales ¿no? y otras enfermedades relacionadas con ese tema ¿está bien? ¿no? y acá ocurre un punto importante la G acuérdense ustedes que hablábamos de lo que era este seguro complementario seguro complementario es aquel que te corresponde cuando surge una enfermedad o sea incluye eso también incluye aparte de la atención incluye también una indemnización indemnización se ocurre ocupa cuestiones de dinero entonces los de salud ocupacional se preocupan de mediar entre la empresa y el seguro ¿no? para justificar si es o no accidente laboral si es o no enfermedad ocupacional ¿me entienden? para que ese beneficio del seguro caiga en los trabajadores no lo hace el empleador ¿quién ve este tema? el seguro ocupacional la investigación la hace el seguro ocupacional ¿no? ¿se entendió? ¿si chicos? ¿se entendió? a ver a ver chicos me han puesto alguno me han puesto acá algún tema dos vamos a ver ¿qué dice? dice ¿las empresas están obligadas a hacer su labor? no le he dicho que no si yo como trabajador quiero realizar lo anual el empleador cubre sí el empleador cubre también el empleador cubre pero eso es un acuerdo no es obligación es un acuerdo si tu trabajo amerita que anualmente te hagas un examen el empleador está de acuerdo lo hace ¿ya? sigamos uno de los temas importantísimo que se encarga el saludo ocupacional es el certificado de actitud psicofísica ¿qué significa eso? ¿se acuerdan ustedes cuando uno va a pasar un examen ocupacional te dicen tú estás apto para hacer tal trabajo por decirles algo y exagerando tenemos una enfermera o un enfermero que le falta dos brazos ya ponemos dos brazos este médico ocupacional es el que tiene que decir si él tiene la actitud para hacer ese trabajo de poner inyectables ¿me entienden? de repente no va a poder porque le dice ¿sabe qué? para este trabajo tal persona no tiene actitud psicofísica para poner inyectables pero si esta enfermera por ejemplo que no tiene brazos va ¿a cómo se llama? a dar va a dar consejería sobre salud sexual en adolescentes ¿no tener brazos la descalificaría? ¿no? de repente no porque él hablaría su trabajo sería hablar hablar ¿no es cierto? y hablar puede entonces acá el certificado de salud física sería positivo tal persona si puede realizar tal labor eso es lo que hace el médico ocupacional la medicina ocupacional vamos a ver la cantidad de personal de salud que me están poniendo en el chat de personal de salud que debe tener cada empresa está más adelante sigamos muy bien otra otra situación que tiene que tener el salud ciudadano de trabajo el medio ocupacional son las juntas médicas las juntas médicas con el trabajador y los empleados ¿no? con el mejor dicho con el empleador y los trabajadores se involucran ¿qué temas? capacidad laborativa es decir el rendimiento laboral se define por tema de salud horario de cumplir por tema de salud cambio de tareas por tema de salud cambio de trabajo por tema de salud y el tema de disenso disenso ¿qué significa? por ejemplo a un a un trabajador le sacaron la uña del pie y le han dado un descanso por un mes entonces este descanso llega a mano del medicinio ocupacional y dice mira un mes es exagerado una semana está bien ese se llama disenso o lo contrario de repente una señora tenía un parto problemático y no le han dado descanso lo tuvo el el sábado y el lunes no le han dado descanso y no le han ido a trabajar entonces el médico le dice no no te han dado descanso no yo te lo doy tú tienes que descansar ¿me entiendes? eso se llama disenso ¿se entendió? sí de hecho sí y acá vemos un tema importante e interesante que tiene que ver en general con lo que es incapacidad la incapacidad como acabamos comentando antes tenía dos tipos temporal y permanente si es temporal la incapacidad tenemos que verlo si es por una contingencia profesional es decir por tu trabajo ¿no? si es por tu trabajo puede ser accidente laboral o enfermedad profesional ¿no es cierto? si es accidente laboral ¿no? enfermedad profesional si es una consecuencia común por ejemplo yo estaba caminando por la calle saliendo sacara mi perro me cae y me rompí la pierna tuvo una incapacidad temporal pero por contingencia común no laboral entonces el accidente puede ser laboral ¿no es cierto? o una enfermedad común como una apendicitis que no tiene nada que ver con mi trabajo ¿está bien? se entendió esa parte ya si hay incapacidad si hay incapacidad permanente la permanente es laboral o común al final para efectos prácticos casi es lo mismo solamente para cuestiones económicas varían tenemos que decir incapacidad permanente parcial total gravelez o absoluta por ejemplo ¿qué sería una absoluta? el coma una incapacidad permanente parcial puede ser una fractura o una contusión me golpeé el codo necesito estar una semanita con mi cabestrillo y me pasa ¿entienden? ese es el tema también creo que está muy claro muy bien pasar a otro tema que es mucho más corto la verdad y que tiene que ver con mucha actualidad ¿hasta ahí todo bien chicos? ¿hasta ahí todo bien? ¿todo bien? ya las preguntas por ejemplo de moto que dice acá vamos a contarla más adelante porque ahí tiene que ver con el tema ¿ya? perfecto muy bien gracias vamos avanzando entonces evaluación del riesgo por exposición al COVID ¿ya? al inicio de la pandemia se determinó que había grupos de riesgo frente a la enfermedad o sea aquellos que deberían lo que deberían podrían ser mucho más fáciles de enfermar de COVID de hacer forma grave de la enfermedad si se exponían al virus ¿ya? se determinó ¿qué se determinó? que eran mayores de 60 años y otro grupo grande que es IO que tiene que ver con comorbilidades comorbilidades significa enfermedades y generalmente enfermedades crónicas no las agudas crónicas ¿como qué? como hipertensión arterial ¿no? o de la presión alta como enfermedades cardiovasculares ¿no? una enfermedad cardiovascular puede ser un infarto antiguo puede ser una arritmia puede ser ¿no? tenemos diabetes obesidad asmas enfermedades respiratorias crónicas ¿como qué? por ejemplo los que han tenido fibrosis pulmonar los que han tenido una TBC y han dejado parches ¿no? cicatrices los que tienen insuficiencia renal crónica enfermedades o tratamientos que signifiquen bajar la defensa del organismo y acá viene el tema ¿por qué toda esta gente se le excluye? porque su sistema inmunitario no funciona tan bien como el de una persona normal y acá este es un tema importantísimo lo que nos defiende a nosotros en general de las enfermedades es el sistema inmunitario una persona que como ustedes han escuchado no soy yo nunca voy a enfermar porque soy fuerte dice claro soy fuerte cuando dice soy fuerte se refiere al sistema inmunitario el sistema inmunitario trabaja excelente 100% esa persona no se enferma o es más difícil que se enferme ¿está bien? mientras una persona que tenga estas enfermedades que afectan la inmunidad es más posible más factible que se enferme por eso se les ha separado en un grupo ¿está bien? acá tenemos un caso sospechoso de COVID ¿te acuerdas? sospechoso no está confirmado sospechoso ¿por qué? porque tiene signos de alarma que son los síntomas o porque presenta estos factores de riesgo ¿se entendió? estos los han variado en una nueva ley vamos a verlo después ¿no? esto fue el inicio de la pandemia realmente esto es vale está tipificado tiene todo el respaldo científico y de la medicina ¿ya? sin embargo vamos a ver acá acá justo me preguntaba este tema Brenda sin embargo ha salido un documento reciente el 13 de mayo hace un poco de una semana donde han vuelto a modificar los que son los grupos vulnerables ¿está bien? ya ahora ya el grupo vulnerable no era mayor de 60 ahora es mayor de 65 ya la persona vulnerable no es la persona que tiene hipertensión no más sino la persona que tiene hipertensión no controlada y así enfermedad ya no es el que tiene enfermedad carloscular sino una enfermedad carloscular grave y así sucesivamente ¿me entienden? ya no es el que tiene suficiencia renal crónica no ahora es con hemodiálisis ¿me entienden? antes era y pusieron el gordito como digo ya no es el gordito ya es el gordote como dicen ¿no? cosas así el problema es que esto de acá ya no responde a una medida médica puede decir de una manera esta es una medida que tiene que ver con la política ¿ya? con la política ¿por qué? porque en las en las diferentes civilizaciones cuando aplicamos el primer cuadro que hemos visto antes de 60 años las comorbilidades han desaparecido el 40% de los trabajadores porque todos ellos generalmente cumplen uno de estos requisitos y por eso tienen que salir dispensados y no deberían ir a trabajar ¿me entienden? entonces al gobierno a las empresas no les conviene pues que desaparezcan tantos trabajadores entonces lo que hacen es flexibilizar ese asunto por conveniencia política o económica para que se reincorpore ¿está bien? ¿se entendió? ¿se entendió? este asunto es básicamente básicamente este político acá me pregunta ya te respondí a Brenda entonces acá dice Roberto a todos dice si el trabajador tuvo TBC hizo tratamiento ya han pasado medias años han pasado exámenes médicos no hay ningún o sea no hay ningún inconveniente porque la TBC si no te ha dejado ninguna limitación física normal como cualquier persona ya respondido listo para eso ¿quién determina? acuérdense ¿quién determina todos estos grupos de riesgo? que tal persona va o viene viene ¿quién acuérdense? medicina ocupacional ¿está bien? medicina ocupacional esto es básicamente lo que es la prevención este temita solamente se manejaba en dos láminas espero que les haya quedado claro ¿está bien? esos son los únicos grupos que están excluidos de trabajar completamente en el momento de la pandemia de concurrir al trabajo donde hay aglomeración de personas son los únicos grupos vulnerables ¿está bien? ya ahora vamos a ver ¿cuáles son los procedimientos y protocolos de trabajo seguros ante el COVID? y acá este tema está un poco desordenado porque acá estamos hablando de regreso al trabajo ¿ya? ok ya bueno ya está así el trabajo al trabajo he respetado la secuencia vamos a ver ¿ya? vamos a ver esto más alto acabamos de ver acabamos de ver los grupos que son de riesgo ¿no es cierto? acá tienen la original 239 que hablaba que este es uno de los grupos iniciales la actual 283 que dicen que ha variado ¿está bien? que ha variado lo que no ha variado es que ambos grupos ¿no? son de riesgo y deben ser seguidos por el sistema de salud y trabajo al trabajo eso sí no ha variado lo único que ha variado es justamente estos dos cuadritos ¿está bien? está ahí todo bien entonces tenemos que darle la primera mirada la primera mirada a lo que es este el a lo que es el Revolución Ministerial 239 que habla lineamiento para la vigilancia y prevención de salud de trabajadores con riesgos de exposición a COVID ya en el final de esta norma la norma no se lo completa más adelante es se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presenta sintomatología de COVID acuerden que había diferencia entre cuarentena y aislamiento ya ahorita que está hablando sobre los que he estado en cuarentena ¿está bien? ¿qué vamos a hacer con esta gente? vamos a hacer lo siguiente se van a reincorporar su trabajo ¿está bien? ya toda cuarentena tiene que durar mínimo 14 días calendario si a los 14 días calendario una persona no ha tenido ningún síntoma ¿me entiendes? ya entonces se le considera que es apto para regresar al trabajo en este caso solo regresarían al trabajo aquellos que necesariamente tienen que estar presentes en ese trabajo o sea es un trabajo de qué tipo presencial no hay forma que no da de otra manera más que presencial ¿ya? ¿por qué digo eso? porque la primera opción que dice acá el personal que se recuperó del trabajo debe evaluarse para la posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción es decir si tú te dedicabas a la parte administrativa y hacías el trabajo desde tu casa lo que te dice esta norma es que debes continuar desde tu casa ahora no creo que no le he puesto muy claro pero está por acá que dice que todas estas medidas duran hasta 31 de diciembre de este año es decir hasta final de año tenemos que mantener todas estas medidas de protección vamos a ir avanzando así se entendió irían a trabajar solo aquellos que necesitan obligatoriamente estar presentes el resto si puede hacer trabajo remoto lo hará y existiría una tercera modalidad que significaría el mixto que es el trabajo presencial y el trabajo remoto es decir si tú tenías que ir por decirte a tu trabajo de lunes a sábado pero tú puedes hacer trabajo o sea hay trabajo administrativo que puedes realizar remotamente desde tu trabajo desde tu casa por decir una manera entonces lo que tienes que hacer es alternar días de que vas o sea días presenciales con días remotos eso se queda claro siempre privilegiando el trabajo remoto dice acá Daniela ¿y el médico ocupacional decide quién está en inclusión de ese grupo vulnerable? Alex sí sí el médico ocupacional para eso es para eso está eso no decide tu jefe el jefe personal no decide nadie más que el médico ocupacional el médico ocupacional evalúa a los trabajadores evalúa a los grupos de trabajadores los trabajadores que han estado en cuarentena es decir que no han tenido COVID no han tenido síntomas no han tenido nada y los trabajadores que han estado en aislamiento aislamiento son aquellos que son casos sospechosos de COVID o han sido COVID positivos ¿ya bien? él tiene que evaluar a todos y ver si está en condiciones de regresar al trabajo sí o no él es el que decide ¿ya? muy bien sigamos ya bueno ahora el otro tema ¿ya? que tiene que ver con el regreso al trabajo es que muchas personas de repente si hay que regresar hay que regresar este al trabajo hemos perdido la habilidad de estar ahí por ejemplo a ver cómo decirte pero no sé si aplique mucho en salud esto es más que todo general por ejemplo una persona a ver a ver a ver que manejaba este qué sé yo una maquinaria X compleja ¿ya? ha pasado dos meses no ha manejado la máquina uno se olvida ¿me entiendes? no puedes mandarlo directamente que maneje otra vez la máquina puede ver que sea un accidente entonces lo que tiene que hacer antes de que regrese tiene que reforzarlo capacitarlo la capacitación puede ser virtual idealmente o inevitablemente presencial o sea no de frente entra a trabajar tiene que haber una serie de capacitación es lo que te está diciendo eso depende del trabajo de riesgo en que uno utilice ¿está bien? listo acá están las consideraciones para recuperar que hemos hablado ya de eso ya lo puede leer tranquilamente son las enfermedades las iniciales al menos después varió ¿no? y acá está lo que dice este es un recreto que también ha salido hace 10 de mayo hace poco que complementa lo que he dicho y acá se dice bien claro ¿no? todo dice habla obviamente de lo que es el sector público pero también se aplica para el privado ¿ya? lo que se pretende acá es ¿qué medidas vamos a hacer en todo lo que queda el resto del tiempo hasta que se levante todo este asunto de cómo ¿ya? por protección a la salud lo primero que podemos encontrar acá dice que es hasta el 31 de diciembre de este año o sea todo el año y recalca lo que les he dicho realizar trabajo remoto ¿no? dicen inclusive si hubiera posibilidad de hacer trabajo remoto la empresa debería proporcionar equipos informáticos como préstamo es decir si tú eres una qué sé yo pues contadora o la que se encargue de la epidemiología o que se encargue de la parte administrativa personal debería antes de ir a la computadora debería prestarte una laptop de una manera para que tú trabajes esa facilidad ahora si tú tienes que ir presencial tiene que reducir las horas de trabajo o sea no vas a trabajar tus horas completas es lo que está diciendo las medidas extraordinarias dice modificas el horario de trabajo ¿ya? es decir lo adecuas a la comodidad o a la protección del trabajador dice estableces turnos ¿no? de asistencia combinando trabajo remoto con asistencial ¿ya? otro otro proporciona transporte es decir si la empresa está en condiciones de poner un ómnibus que pase por un recorrido que pueda pueda levantar diferentes trabajadores excelente es el ideal ¿ya? otro el empleador está en obligación de darte equipos de protección personal los famosos EPPs él no puede decir ¿sabes qué Juanita? vas a regresar a trabajar el lunes traes tu mascarilla traes tu guardapolvo traes tu tu proyector facial traes no te olvides tus lentes no eso no puede decir eso no está contemplado la ley te dice que si la empresa necesita que tú vayas la empresa corre con todo ¿me entienden? corre con todo y todo ese todo tiene que estar de acuerdo a las normatividades del MINSA ¿está ahí todo claro muchachos? siempre escríbanme por favor para saber si está quedando claro todo parece que no se ha dormido nadie ya y por último y no menos importante dice acá vigilar la salud de todos los trabajadores según la o sea no se abandona la vigilancia ¿está bien? no se abandona la vigilancia en ningún momento de los trabajadores muy bien sigamos chicos ¿ya? ¿qué tiene que hacer el empleador? en este caso son actividades públicas tienen que ser solamente decirles que vuelan no cuando vuelven ustedes tienen que garantizar que la salud de su trabajo estén en las condiciones ambientales suficientes para evitar la progresión de riesgo ¿quién se caga de separar a los trabajadores? tú mismo que te alejas solito del otro no la empresa recondiciona los ambientes para que sean seguros ¿está bien? para que sean seguros tiene que tomar en cuenta también que puede haber personal discapacitado tiene que ver si es necesario que vaya el personal discapacitado o sea otro tipo de trabajo ¿no? y también incluye la parte de capacitación que tiene que ser virtual es decir si necesitamos una reunión de trabajo no vamos a juntar a todos en una oficina pues agarramos el zoom agarramos como hacemos ahorita ¿no? el whatsapp tantas cosas que hay y nos reunimos virtualmente lo ideal siempre es el camino virtual ya no el camino presencial salvo cuando sea inevitable ¿saben? creo que está clarísimo usted ¿no? está llevando toda la carnecita de las disposiciones ya acá hay un tema que a ustedes les puede preocupar ¿no? o les puede interesar bastante puede decir y ahora yo he estado dos meses ¿no? ya casi tres he estado he estado entre comillas cuarentena algunos dicen de vacaciones no estoy haciendo nada de mi trabajo no he ido para nada yo me encargaba de qué sé yo de archivo de historias clínicas y no voy no me toca ir ¿no? muy bien entonces acá sale una figura que se llama licencia ¿está bien? licencia significa permiso ¿está bien? existen dos dos tipos de licencia existen varios tipos de licencia realmente ¿no? pero digamos que existen dos tipos ya existe una licencia con goce de haber o sea te pagan y una licencia sin goce de haber que no te pagan vamos a comenzar porque no te pagan licencias sin goce de haber es por ejemplo las personas que están nombradas ¿no? y dicen ¿sabes qué? este año voy a abrir un restaurante pero no quiero perder mi trabajo voy a pedir una licencia por un año digamos porque creo que ya no se puede pedir un año pero digamos por un año no me pagan mi sueldo no me pagan mi sueldo y en ese año yo hago pues mis cosas ¿no? lo que yo quiero hacer termino ese año y me reincorporo a mi trabajo termino la licencia reincorporo a mi trabajo y continúo me pagan ¿está bien? ¿se entendió? ya listo la otra licencia es con goce de haber hay varios tipos de licencia con goce de haber una de las más comunes es por ejemplo uno es digamos así este el del embarazo los tres meses que le dan a la mujer ¿no es cierto? por embarazada otro puede ser goce de haber ¿por qué? por accidente ¿no es cierto? por enfermedad laboral o una enfermedad X ¿no? enfermedad no laboral digamos una enfermedad que te dé ¿no? necesitas licencia te la dan ¿está bien? todo está especificado eso ¿no? uno de los seguros puede ser salud puede ser particular te dan un seguro eso está con goce de haber ¿está bien? ya pero existe también el otro tema que se llama vacaciones ya existe lo que se llama vacaciones 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 es es como un paréntesis en tu trabajo pero pagado y tiene dos dos modalidades es decir cuando tú sales de vacaciones es como si te volvieras invisible para la empresa o sea la empresa no puede en tus vacaciones pedirte que trabajes no puede pedirte nada durante tus vacaciones porque en tus vacaciones tú no existes no estás para nadie se llama vacaciones y vacaciones tiene dos requisitos fundamentales uno es disponibilidad de tiempo es decir en tus vacaciones tú haces lo que te dé la gana ¿está bien? y el segundo requisito es en tus vacaciones tú este puedes irte donde quieras ¿ya? en esta circunstancia tenemos disponibilidad de tiempo sí estamos utilizando como pensamos algunos no hacen ¿no? pero tenemos disponibilidad de desplazamiento por ir a otro lado no estamos obligados a quedar en un solo sitio es decir no estamos de vacaciones entonces se nos plantea el tema de licencia de comercio y numeración si nosotros sabemos que nos pagan un sueldo mensual en realidad el sueldo no es mensual el sueldo es anual si a ti te dicen por ejemplo te voy a pagar dos mil soles mensuales en realidad te están diciendo vamos a pagarte veinticuatro mil soles anuales y estos veinticuatro mil soles anuales vamos a fraccionarlos en doce meses en pagos de doce meses de dos mil soles mensuales es decir ahorita las empresas están cumpliendo con pagarnos nuestro sueldo está bien porque no están pagando están pagando el sueldo están pagando el sueldo y no están yendo a trabajar ¿se entendió? no están yendo a trabajar entonces tú estás debiéndole a la empresa ese tiempo que ya te pagó y tienes que devolver ahora hay pues como hay formas y formas de devolver el gobierno ha dicho que vamos a devolverlo durante este año y todo el dos mil veintiuno incluso ¿ya? tú puedes hacer ¿qué puedes hacer? tú puedes volverlo por horas puedes añadir una carga más ¿no? a tu hora de trabajo puedes tomarlo a cuenta de vacaciones si deseas ¿no? puedes suplirlo con las capacitaciones que has llevado con respecto al COVID las haces valer y las presentas por ejemplo esta de acá tiene un tanto porcentaje de horas te habría quitado un turno o puedes decirte algo ¿no? u otros cursos ¿no es cierto? o simplemente pides el descuento respectivo es decir ¿sabes qué? estos meses no quiero trabajarlos no quiero recuperarlos simplemente descuéntame tanto porcentaje de dinero hasta este año y lo que viene se puede hacer eso todo eso en otras palabras en resumen es un convenio con el empleador trabajador empleador se ponen de acuerdo cómo van a recuperar esas horas ¿está bien? ¿se entendió? yo creo que sí y tenemos que apurar porque nos acaba la hora muy bien dice acá el empleador debe entregar más carillas con respuesta ¿estoy con suspensión perfecta puedo trabajar en esta empresa o no se puede? tendría que coordinar eso con tu empresa tienes que coordinar con tu empresa ¿en qué caso uno quiere vender sus opciones? puede vender se puede pero en este caso claro las harías a cambio de las horas que tú no has trabajado algo así ya medidas de protección y equipo de protección personal de EPP esto vamos a correr un poquito porque es bastante amplio y la canecita viene al final ya ustedes están acá con este powerpoint así que ustedes van a tenerlo acá fácilmente para que entiendan todo las medidas ningún EPP ningún equipo de protección personal te exime de que tomes todas estas medidas estas medidas son básicas insistituibles ¿está bien? ¿se quedó claro? básicas insistituibles ¿ya? sigamos avanzando si no no den la notita ya estas son las medidas de detalle seguimos con el distanciamiento social a pesar del EPP seguimos con el lavado de manos la higiene y etiqueta de respiración es importante para el tosero y respirar el uso de mascarilla obligatoria acá dicen ustedes para vía pública etcétera mascarilla quirúrgica descartable diferente vamos a ver esos temas respiradores en el 95 vamos a ver ese tema y vacunación contra neumococo e influencia en poblaciones de riesgo es decir la vulnerabilidad que hemos detallado antes sigamos ¿qué es un EPP? es todo equipo esta es una definición ya de la misma todo equipo aparatos dispositivos especialmente proyectados fabricados para preservar la salud y la integridad del cuerpo humano en todo en parte ante los peligros o riesgos específicos de accidentes de enfermedad o sea cualquier parte que uses para protección se llama EPP no es el conjunto el conjunto decimos EPP pero EPP va de una mascarilla también es un EPP de letra protector un gorro es un EPP un manilón es un EPP guantes son EPP ¿me entienden? ese es el tema a ver ya acá bueno acá me preguntan ¿toda capacitación se puede hacer valer siempre y cuando tengan que ver con el COVID? toda capacitación ¿tienes? sobre todo si fuera de trabajo ya ya te respondí Roberto ya listo ahora que vemos las recomendaciones acá tenemos los médicos generalmente utilizan este tipo de EPP personal de salud en general usa este y el chofer estos son en el caso de los desplazamientos sigamos acá está ¿por qué debemos usar EPP en general los EPP son barreras es decir entre tú y el virus le ponemos una barrera por eso se llama equipo de protección personal le ponemos una barrera ¿está bien? ¿se entendió? se pone una barrera ese es el que le voy a proteger ahora esta barrera varía según el nivel de riesgo de exposición ¿ya? o sea la barrera no es la misma la barrera varía ese tema quiero que lo tengan claro ¿está bien? vamos a ver ¿qué me dice acá? ya acá me está diciendo sobre vamos a ver sobre la mascarilla Zebelin ¿ya? ya vamos a ver ¿cuáles son los EPP mínimos que deberíamos manejar en general los profesionales de salud? no digo que tengase todos ¿ah? pero generalmente un profesional de salud debe manejar una mascarilla quirúrgica simple o respirador en el 95 ¿sabéis? en el 3 a 2 jugamos ¿me entendieron? jugamos mascarilla simple respirador en el 95 ahora tú me dirás ¿dónde está la mascarilla comunitaria? ¿se acuerdan de la comunitaria? la comunitaria no está en los protocolos de MinSA ¿por qué no está en los protocolos de MinSA? porque no lo deben usar los trabajadores de salud durante su labor ¿se entendió? las mascarillas de tela o las comunitarias no deben usarse no deben usar los trabajadores de salud durante su labor no se usa ¿está bien? clarísimo ya por algo son comunitarias ya las que deben usar los trabajadores de salud son las siguientes mascarilla quirúrgica simple respirador en el 95 mandilones desechables e impermeables lentes de protección con ventosa o máscara o escudo facial el famoso escudo facial que se ha puesto en moda y guantes de látex desechable opcionalmente y según el nivel de exposición puede utilizar gorro quirúrgico posee protección mamelucos y ropa de trabajo especial ¿se entendió? ya les he subrayado específicamente los cinco primeros para que ustedes sepan que eso es lo que deben usar sí o sí los trabajadores de salud sigamos avanzando ¿no? ¿qué debemos tener? ¿qué recomendaciones debemos tener con los equipos de EPP? básicamente es ¿de dónde? ¿dónde nos ponemos el equipo? ¿dónde lo vamos a utilizar? ¿y dónde lo vamos a descartar? ¿o dejar? ¿para su reciclamiento posterior? ¿ya? en primer lugar tiene que ver una zona destinada tiene que ver una zona si el equipo de EPP que nos han dado que tenemos es adecuado para la labor que vamos a realizar básicamente acá entra el tema de generación de aerosoles aerosoles como dije es ese pulverizado que uno hace cuando los los infectados botan líquido ¿no? entonces si uno va a estar en contacto con muchas personas que tienen ese tipo de de aerosol ya no podremos usar una mascarilla siempre tenemos que usar una un respirador por un adelanto ¿no? muy bien y tiene también y acá viene el tema tiene que ver una persona de apoyo cuando te pongas tu EPP es decir te miras en un espejo si estuvieras solo o si no otro amigo otro colega te ayuda ¿no? y te ayuda y mira que estés bien y tú también lo miras a él que esté bien su EPP ¿no? ¿ok? ¿todo bien? ya a ver si una pregunta todo muy bien ¿me avisan si está todo bien chicos? ya muy bien ahora si vemos la fundamental de los EPP es las mascarillas la mascarilla quirúrgica es lo mínimo que debe usar un trabajador de salud durante su labor lo mínimo no tela mínimo es la mascarilla la quirúrgica ¿quiénes deben usar esta mascarilla? como esta mascarilla tiene una esta mascarilla tiene una particularidad la mascarilla quirúrgica de papel tú te la pones ¿ya? y ¿qué hace? si tú has probado cuando tú soplas toda mascarilla no debe salir el aire la clásica prueba del fuego ¿no? que tú pones una velita o pones un ¿cómo se llama? un encendedor soplas si tú ves que se mueve la llama o se apaga eso no sirve simplemente no sirve no sirve como protector si tú soplas con fuerza y no pasa no se mueve la llama ni se apaga entonces si sirve funciona entonces bajo ese punto de vista sabemos que la mascarilla la mascarilla que cubre nariz y boca cubre lo que hace es retener tus aerosoles o tus gotitas o sea tú cuando hablas respiras supuestamente botas 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 pero eso se queda retenido acá se queda retenido es decir tú no contagias si tuvieras el COVID tú no contagias ¿está claro? tú no contagias ¿pero te pueden contagiar? sí porque tú cuando tomas aire esa mascarilla permite el ingreso de aire pero no permite la salida del aire ¿me queda claro? entonces doctor estoy mal entonces ¿por qué uso esa mascarilla si me pueden contagiar? pero el tema es que hablamos de cuestiones comunes es decir ¿ya? es decir este si yo uso esa mascarilla que no me permite contagiar y todas las personas que están a mi alrededor usan esa mascarilla que tampoco le permite contagiar ¿quiénes se van a contagiar? nadie pues porque todos estamos protegidos a todos nos evita que nos salgan las secreciones por la vía respiratoria ¿se entendió? ¿ese tema? ¿se entendió? pero ese es en caso que no tratemos con muchos pacientes COVID o sea que no sea no sea áreas críticas ¿no? o sea tenemos acá pacientes con respiratorios ¿te protege? sí porque no vota administrativos sí vigilancia también sospechosos también cuidados de domicilio también todas estas personas en esa labor que realizan pueden usar la mascarilla currícula está indicada para todos ellos ¿ya? ¿está bien? siguiente entonces la N95 ¿quién usa? la N95 solamente se debe utilizar los profesionales de salud que están en riesgo de salpicaduras o aerosoles cuando realizan manipulaciones ¿como qué? reanimación cardiopulmonar intubación de la cá todas estas ¿me entienden? acá tiene otro que debe usar la N95 tiene personales de salud que realice atención directa ¿como qué? toma de muestra de la nesofaríge y procedimientos médicos o sea solamente los que están cerquita al aerosol son los únicos que deben usar en el 95 desgraciadamente lo estamos mal utilizando las personas que no tienen por qué utilizarla lo utilizan le quitan la producción a los que sí la necesitan que son los trabajadores de salud profesionales de salud que están haciendo tanto procedimientos ricos aplicaduras ¿no? como los que atienden directamente como las toma de muestra ellos sí necesitan ese 95 eso que les quede muy claro el resto solo necesitamos las mascarillas quirúrgicas ¿se entendió? ¿se entendió? siendo bien claro acá me dice cuando CPP proporción de enfermedad de trabajo de campo mascarilla quirúrgica ¿qué dice acá? el chico acá arriba a ver estoy leyendo bien dice acá entrega de tromance instrumental quirúrgica ¿entendió? todo eso se entendió se entendió quiénes deben usar en el 95 y quiénes deben usar la máscara del papel listo sigamos bueno esto pueden leerlo ustedes para el uso del 95 lo que sí tienen que entender es este mensaje posterior acerca de los respiradores que es el 95 hoy estoy por respirador el 95 es la más conocida los chinos usan la la KN95 mientras todo sea con garantía no hay ningún problema cumple la misión ¿ya? acá tienen cómo debe ponerse estos respiradores ¿ya? cómo deben ponerlos está muy bien acá tienen cómo ponerlos y también cómo deben quedar ¿ya? cómo deben quedar ¿está bien? ¿listo? también tenemos este tema que quiero darle un poquito de énfasis que es el sellado negativo positivo es decir la mascarilla tiene que estar adherida a tu piel debe cerrar tu nariz tu boca sellar por eso decían ¿estás visto las imágenes de las personas de salud que después de mucho tiempo salen y está todo marcado marcado es porque significa que ha habido un sello perfecto positivo negativo es decir cuando tú respiras en estos respiradores a diferencia de la mascarilla el respirador no deja que salga pero tampoco permite que ingrese ¿se entendió? el respirador no permite que salga ni tampoco permite que ingrese cuando tiene el buen sellado negativo positivo ¿se entiende? cuando no hay un buen sellado cuando el aire pasa pasa no está pegada a la cara realmente es como si no te pusieras nada el N95 así te pongas el N95 es como si no te hubieras puesto nada ¿está bien? acá lo que vale es el sellado igual con mascarilla y papel ¿no? pero más que todo con el respirador se necesita el sellado el retiro es así porque obviamente pensamos que la parte superior está contaminada la parte del arterio y se retira de esa manera ahí lo tienen ustedes ¿no? la parte de protección solamente se utiliza como dicen cuando hay salpicaduras de fluidos o corrupción de adesoles contagios con sal secreciones cuando hay secreciones o fluidos que nos puedan manchar solamente así se utiliza ¿no? obviamente acá lo que es importante es que son la manga larga y acá está como ponerla y sacarla ¿está bien? a cada paso hay que desinfectarse las manos ¿no? siempre hay un asistente que te ayuda con eso ¿está bien? las gafas y caretas sirven sirven bueno no me parece exagerado que una persona en la comunidad use gafas y caretas ¿no? más que gafas quizás el doctor escudo facial me parece que está bien ¿no? es una posición adicional ¿no? entonces para nosotros sería suficiente usar de repente para la comunidad una buena máscara comunitaria acá voy a tomar un poquito de tiempo la máscara de tela ya el gobierno sacó y en todos lados se encuentra cuáles son las las denominaciones mejor dicho las características que deben tener esas máscaras de tela que son de calidad que protejan ¿no? no vas a comprarte una sola pues ¿no? lo ideal es que te compres al menos tengas una para cada día tengas siete máscaras una para el lunes una para el marzo una para el miento etcétera o de repente lavarías durante el día ¿está bien? ¿cómo las mantienes? lavándolas las puedes remojar un poco en lejía o las lavas con jabón y las cuelgas a secar son rehusables ¿está bien? esas son las de comunidad y si tú fueras a la calle sería suficiente en teoría usar una máscara de tela comunitaria más un visor podría ser añadirle un visor o un escudo fácil con eso ya estás campeón con eso ya no tienes ningún problema en lo que es la comunidad ¿está bien? ¿se entendió? ya ahora el el obviamente si tú estás ya en el centro de salud ¿no? y no estás en un sitio donde tienes que hacer procedimientos ni estás en UCI ni nada entonces como que tengas la mascarilla quirúrgica más quizás el escudo facial más que suficiente también ¿se entendió? listo perfecto y la gama de protección también pero tiene limitaciones por ejemplo yo uso lentes y poner una mascarilla sería terrible para mí ¿no? el problema que se tiene y hay que solucionar es el del aliento cuando uno se le empañan los que usan lentes se les empañan cuando usan mascarillas he leído no he probado la verdad que uno dice que las puede llenar de jabón seco jabón seco ¿no? una capita suavecita de jabón seco y con eso dice que ya no se empaña la lente se ve que probar se ve que probar la verdad le dejo ese tipo ¿ya? todo este material obviamente no es descartable ¿no? es para para reuso dice acá voy a tomar prueba rápida que más quería utilizar si tiene mucho contacto con paciente creo que acá acá si haces pruebas debería salir en 95 ¿ya? muy bien dice que el jabón funciona gracias ese tema quería saberlo ¿cómo usar huerta de protección? mira una persona en la comunidad en realidad no debe usar huerta de protección en la comunidad no es necesario que antes con un alcohol está bien les vuelvo a decir no se ha comprobado que nos contagiemos con el COVID a través de los objetos no se ha comprobado si se ha comprobado cara a cara fluido sí pero no a través de los objetos ¿está bien? si tú me dices en los mercados porque la gente está se contagia porque la gente no usa buenas mascarillas hay mascarillas terribles que están llenas de huecos usan de tela que mejor no uses nada o hay gente que usa solamente se tapa la boca y la naranja en el aire ¿me entiendes? o se para con el calor se la para sacando y poniendo es por mal una utilización más que por otra cosa ¿ya? los guantes hay que dejarlos para el personal que maneja que maneja ¿qué? fluidos etcétera ¿no? ¿ya? hay que usarlo ese es el tema ¿ya? mantener y acá lo principal siempre es que las manos con guantes nunca suplen lo que es el lavado de manos el lavado de manos siempre es indispensable en toda situación ¿ya? sigamos de la manera como ponerse los guantes manera como retirarse los guantes mucho cuidado nunca tocar las partes desinfectadas ¿no? y acá pueden y acá pueden ver este cuadro un poco resumen de ver cómo se hace qué tipo de personal utilizaría ese equipo de protección para qué situaciones ¿ya? entonces sería un poquito largo explicarlo pero acá lo tienen todo completito que puedan ver ¿ya? es un cuadro bien bonito resumido la colocación de EPP es casi ya para cerrar este tema es ¿no? siempre evitar usar joyas joyas también está considerado reloj anillos evitar todo ese tipo de situaciones ¿ya? porque hay que retirarlos es mejor retirar todo eso y siempre comenzamos con lavado de manos y la posterior colocación de todo el EPP ¿ya? eso es bien en el retiro comenzamos con la higiene de manos vamos en la secuencia volvemos a hacer la higiene de manos sacamos cada cosa cada EPP que vayamos retirando significa higiene de manos la higiene de manos en este caso no necesariamente significa lavarse la mano generalmente es con el colgén ¿no? y generalmente es con ayuda tú solito vamos a decir no te ayudan a retirar el EPP ¿no? y tú también ayudas a otra persona a retirar el EPP ese es el tema ¿no? vamos a hacer un poquito de pregunta que hice acá dice utilizar mascarilla mucho mascarilla es malo bueno sí ¿cuál es el problema con las mascarillas y sobre todo con los respiradores en el 95? en realidad nunca han sido diseñados para tenerlos todo el día puestos ¿por qué? porque nosotros respiramos y botamos CO2 el CO2 lo que hace es tenemos que eliminar CO2 y tomar O2 oxígeno ¿no es cierto? aire puro el problema es cuando nosotros tenemos siempre la mascarilla lo que ocurre es que paramos respirando nuestro CO2 ocasionamos una especie de hipoxia una auto-hipoxia ¿y lo que nos ocasiona? soñolencia pérdida de productividad ¿no entiendes? debilidad ese es el problema que tenemos con su continuidad de mascarillas ¿no? ese es el tema ¿no? aquí dice una consulta ¿es recomendable proteger los equipos para la toma de funciones y técnicas como protegerlos? yo creo que es una exageración yo creo que podría haber un mantenimiento nada más de vez en cuando y tú te lavas las manos continuamente si tú vas a tomar la presión a cada paciente te lavas la mano entre paciente y paciente ¿no? cada vez que te lavas la mano y ya está ¿no? eso es todo a ver sigamos ¿se entendió? ¿no? lo más importante de secuencia de retiro es más aseo que nunca los EPP se eliminan pero no en cualquier bolsa ni en cualquier manera tiene que ser una bolsa roja por convencionalidad que incluye que son desechos biológicos ¿no? sobre todo cuando están manchados hay EPP que se reciclan los que se reciclan obviamente tienen que pasar a un conedor de reciclaje ¿ya? listo ¿hasta ahí todo bien chicos? ¿todo bien? ¿se entendió? ¿se entendió? muy bien muy bien vamos a ver plan de vigilancia prevención y control de COVID-19 este tema a mí me pareció excelente espero que a ustedes les guste sí, sí, sí está bien perfecto este tema sí máxima atención ¿ya? ya prácticamente para terminar por resolución ministerial de la 239 que hemos visto que habla de retorno al trabajo todos nosotros debemos responder a un plan ¿no? de lo que es vigilancia prevención y control de salud de los trabajadores eso nos compete a nosotros sobre todo si estamos dentro del comité de lo que es salud y salud de trabajo y sobre todo si es que somos medicina ocupacional ¿qué te está diciendo esto? significa que tenemos que elaborar un plan ¿ya? un plan que tiene que involucrar por el COVID-19 estos siete ítems limpieza y desinfección del centro de trabajo evaluación de estado de salud de los trabajadores previo de la recuperación del riesgo del centro de trabajo lavado y desinfección obligatoria y lavado de manos sensibilización de la prevención de contagios en el centro de trabajo medidas preventivas de aplicación colectiva medidas de protección personal y vigilancia del trabajo del contexto de COVID-19 esto debe estar incluido cada uno de estos ítems no importa donde trabajes debe estar incluido en tu plan ¿me entiendes? nadie se salva esto está en todos lados el plan que realiza el comité medicina ocupacional el plan generalmente ¿no? lo hace en confusión medicina ocupacional con el comité lo hacen los dos ¿ya? en concordancia lo hacen los dos en concordancia siguiente entonces para que vean que no les engaño les pongo los extractos de ley que refiere a todo eso ¿no? hablábamos que son siete lineamientos son siete lineamientos y la limpieza y desinfección del centro de trabajo es fundamental antes nosotros ¿qué hacíamos? normalmente en el centro de trabajo solamente se limpiaba se desinfectaba pero no siempre solo a veces ¿no? generalmente solamente se limpiaba muy bien ahora hablamos de limpieza y desinfección ahora lo ideal es que la limpieza y desinfección obviamente corre a cargo del empleado tiene que darse si es posible en todos los ambientes en todos los ambientes pero se privilegian algunos en donde va a estar más concentrado en la gente donde va a estar la gente por ejemplo ¿no? por ejemplo más desinfección habría un pasillo en una oficina más tendría que haber en una oficina que en un pasillo más desinfección habría en un baño o en un pasillo tendría que haber más en un baño que en un pasillo quizás al mismo nivel o más incluso que en una oficina entonces todo esto ya está determinado y limitado por lo que es este esta esta entonces tenemos nosotros la limpieza que les he hablado a ustedes que básicamente es remover partículas de superficies y la descontaminación que es eliminar microorganismos que me dan daño ¿está bien? eso creo que está muy claro ¿no? limpieza y desinfección chicos ¿entendió? dice acá dice acá este dice si soy de un supervisor él lo hace y quien lo supervisa y quien lo revisa por favor él tiene que hacerlo y el supervisor si está de acuerdo en cada lineamiento de lo que se está diciendo no hay problema porque ustedes van a leerlo está recontra masticado prácticamente está hecho no es nada que inventar está prácticamente hecho en los lineamientos hablan claro por sí solos y todo está en todos lados ¿ya? acá están los desinfecciones hay por si acaso niveles de desinfección bajo nivel nivel intermedio alto nivel ¿no? eso para que ustedes sepan ¿no? según el tipo de trabajo que se realiza o que se requiere en ese momento ese es el cuento del primer lineamiento en el segundo lineamiento en el segundo lineamiento este vamos a ver este ¿cómo sería la evaluación para la condición del trabajador previo a regreso o incorporación? entonces acá vemos bien claro el primer punto el profesional de salud y seguridad en el trabajo de cada centro deberá gestionar o ejecutar los siguientes pasos lo que se está diciendo es que cuando hablamos de profesionales de salud de servicios y de trabajo por eso te decía probablemente está inmerso el de salud ocupacional el de salud ocupacional se encarga de ver quién quién entra quién regresa quién no en qué condición regresan ¿ya? por ejemplo este es algo de un ingreso físico por ejemplo acá dice ¿no? antes de que un trabajador regrese de la cuarentena debe pasar una ficha de sintomatología ¿está bien? eso qué le ejecuta el profesional de la salud de la organización ¿no? o sea es una especie de creación jurada donde uno cuenta sus síntomas sus signos ¿no? en esa ficha ¿no? cuando ingresas al trabajo debe haber de medita temperatura mediante un escáner ya no los 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 termómetros de mercurio ya fueron descartados ahora son escáner el escáner tiene que estar funcionando bien ¿no? ustedes saben más de 37.2 ya se considera que está por encima de la temperatura normal 38 efectivamente ya es fiebre ¿ya? también para los personales que se va a reintegrar al trabajo se podría considerar realizarles pruebas serológicas idealmente moleculares ¿no? a todos sobre todo a los que se incorporan a trabajos de muy alto alto riesgo dice ¿no? eso hay que verlo eso hay que verlo también se acaba el profesional mire esto está clarísimo acá no hay nada que inventarse muy bien acá lo que te dice ¿no? que el empleador se que asume todo esta evaluación no se le cobra acá al trabajador ¿no? acá dice firmar contrato una empresa entrada a la salida la empresa de declaración que también mire le vuelvo a decir acá está claro acá en todo esto hay un responsable de la organización que está inmerso en lo que es salud, seguridad y trabajo ¿quién es ese? generalmente es el de medicina ocupacional el medicina ocupacional tú lo contratas es un tercerizado para que se encargue de todo eso él no estoy diciendo que él va a tomar las pruebas rápidas pero él va a coordinar que se tomen las pruebas rápidas puede contratar un laboratorio ¿no entiendes? puede ver quién ha él no necesariamente va a estar en la puerta no va a estar en la puerta esperando que ingresen las personas pero puede haber un enfermero puede haber un delimitado que se va a encargar de ese registro o sea todo eso solamente está diciéndote que tiene que ver con un responsable ¿está bien? muy bien es lo que tenemos que ver ¿ya? si es que si hubiera un sospechoso si hubiera un sospechoso ¿ya? el COVID es lo que te dice esta norma ¿no? se aplica la ficha de biológica que hemos hablado se aplica la prueba de la salud que hemos hablado se reporta ese caso el que hace el reporte de caso es el profesional de la salud que estamos hablando del Ministerio de Salud ¿no es cierto? y el mismo se encarga de hacer el seguimiento a distancia diario a este trabajador según como corresponda este trabajador en tener en caso de ser sospechoso en caso de ser confirmado como un COVID es mandado ¿a qué? a aislamiento ¿pero quién? ¿quién lo manda a aislamiento? el profesional de la salud lo manda a aislamiento por 14 días ¿no es cierto? y después va a hacer el seguimiento el mismo hasta el retorno ¿no? ¿no? previo a evaluación clínica ese tema también tiene que estar clarísimo el supervisor de la salud el supervisor acá me pone 15 de nombra ¿sí? la organización como es solo uno y son 5 personas pueden elegir ellos si le eligen al dedo el jefe o si quieren hacen una votación y ya está ¿no? pero 5 personas no creo que haya muchos candidatos ¿no? y si se hace un acta todo esto tiene que estar tiene que estar en registro ya el lineamiento 3 que es quizás el que más importante de todos es el de lavado las manos el lavado las manos no debe suspenderse en ningún momento el lavarse la mano es mejor que echarse alcohol gel definitivamente entonces tenemos que tener todas facilidades para que los trabajadores tengan puntos de lavado de manos por todos lados idealmente ¿no? y también añadir unos puntos de desinfección que tienen que ver con el alcohol gel pero siempre privilegiar el lavado de manos ¿está bien? hay que incentivar eso en todo momento sigamos sigamos acá está la higiene de manos estos son los plazos básicos o en este caso para los que son pacientes al acercarse a salud ¿no? en estos 5 pasos debe la persona acercarse para ver en qué momento se debe lavar las manos son 5 momentos por paciente por paciente acá tiene dos tipos de manos tenemos la higiene de manos que es con agua y jabón ¿ya? el agua y jabón que son 11 pasos acá tiene el seguimiento los pasos detallados tienen que ensayarlos supervisarlos un lavado de manos óptimo durante 40 y 60 minutos como digo son 11 11 momentos ¿está bien? listo el higiene con lo que es base alcohólica ya no es es una desinfección la desinfección son menos pasos porque obviamente quita la la parte de lo que es este el secado ¿no? que es lo que usaba en el lavado y jabón acá se utiliza el agua y el alcohol gel ¿ya? por ejemplo ¿dónde podríamos alcohol gel? en cada ambiente debería haber un pote de alcohol gel no debería estar no debería estar solo en el baño debería haber puestos a la salida de las oficinas entrar a las oficinas pasadizos a las comunes debería haber lavatorios si no se pueden construir los baños deben estar con agua y jabón con sus desplazadores de jabón líquido ¿no? etcétera ¿no? es lo que vamos a hacer ahora vamos a ver el lineamiento 4 ¿ya? que tiene que ver con sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo ¿qué sensibilizar? sensibilizar es más allá de la capacitación yo te puedo capacitar ahorita ahorita una capacitación digamos pero si yo incido en mensajes emocionales para que tú tomes en serio lo que te estoy diciendo ya te estoy sensibilizando con respecto al tema es decir estoy haciendo que te importe ¿está claro? que te importe entonces la sensibilización es más importante incluso que la capacitación entonces acá tenemos que hacer la sensibilización en base a qué está yendo los trabajadores en base a exponer información sobre el coronavirus protección laboral importancia de la mano tenemos que obligar a la gente ¿no? y también que ella solita hablamos de autocuidismo utilice la mascarilla que corresponda ¿no? en el centro de trabajo ¿no? tenemos que concientizarlos que ellos mismos reporten si tuvieran algún problema de salud o se percaten un problema de salud de algún colega o de ellos mismos como dije ¿no? decirles incidir en los educados en las medidas preventivas sobre lo que es el contagio evitar el contagio sobre el COVID no solo en el trabajo sino en su casa en la comunidad donde paren ellos ¿no? y sobre todo un tema más importante ¿no? hay que evitar la estigmatización ¿qué significa estigmatización? es como el bullying digamos así como decir ¡ay! este está enfermo no me acerco lo dejo lo voto este problema mejor no le hablo no eso hay que evitarlo cuando existen ese tipo de situaciones significa que ha habido falta de capacitación y sensibilización ¿no? la estigmatización el marcar a alguien significa que no lo hemos entendido bien el tema ¿no? o que no nos ha importado demasiado entender ¿buen? ¿hasta ahí todo bien chicos? ¿hasta ahí todo bien? háganme saber por favor ya vamos al alineamiento 5 medidas preventivas de aplicación colectiva o sea acá dejamos ya de hablar ya perfecto acá dejamos de hablar de la cuestión personal para pensar en el grupo ¿ya? entonces cuando pensamos en el grupo o sea la idea es que cada uno nos preocupemos del grupo ¿ya? de lo que ocurra con el resto entonces ¿de qué debemos preocuparnos cuando hablamos de medidas preventivas de aplicación colectiva es de ambientes adecuadamente ventilados renovación cíclica de aire importantísimo mantener distanciamiento social de un metro ¿por qué un metro? porque es bien sabido que el virus es grande a comparación de otros virus cuando uno habla el virus cae a menos de un metro de distancia cae a menos de un metro de distancia obviamente cuando uno estornuda el virus tiene más distancia llega más lejos pero cuando uno habla seguramente se cae entonces hay que usar esa precaución a un metro de distancia de que el virus se cayó al suelo esa es la verdad ahora acá viene un tema que es interesante hay gente que sale de sus balcones habla y no usa mascarilla así que pasa con el que está abajo si todos salimos al balcón y el de arriba habla cae el virus al que está abajo toma en consideración eso si uno no tiene que salir al medio ambiente y tienes gente abajo deberías usar mascarilla así de simple acá está incidiéndote lo que es la uso del 95 que no se debería incentivar en la población que lo no necesita ¿no? y mantener el distanciamiento en todas las áreas comunes ¿no? y siempre podemos decir que la reunión de capacitación o cualquier reunión de trabajo tiene que ser virtual ¿está bien? hasta que hasta que siga lo contrario ¿no? acá también habla del trabajo presencial que hemos hablado donde se incide el trabajo de mascarillas ¿no es cierto? la protección de los trabajadores que tienen que ver con clientes y ahí va el tema ¿quiénes tienen que ver con muchas con muchas personas? muchos ¿quiénes son? los que hacen atención al cliente los que hacen recepción los que hacen venta entonces las personas deben estar con protecciones adicionales no solo mascarillas deben tener una posición adicional la posición adicional cubículos ¿no es cierto? no sé si has visto tú que hay gente que atiende con un palo hay gente astuta que atiende con un palo ¿no? va manda a mercadería regresiva la plata todo a través de de palos digamos decir de distanciamiento cosas que uno se debe ingeniar ¿ya? que se debe ingeniar ¿no? si por algún motivo hay que pernoctar juntos las camas deben estar mínimo a un metro y medio de distancia cada uno también tenemos que ver desinfectado de los pies cuando ingremos a esos otros lados evitemos aglomeraciones por ejemplo dicen las dos en la salida todos quieren salir juntos no tienen que salir escalonadamente escalonadamente no juntos ¿está bien? y todos los puntos de acopio de los EPP tienen que ser conocidos por todos así de simple hasta ahí vamos bien dice acá bien el aire acondicionado es recomendable lo que se pide es el reciclado del aire los aire acondicionado creo que algunos son tienen desinfección eso habría que preguntar no todos son iguales algunos tienen ya incorporado medio de desinfección ya lineamiento de protección personal esto ya es para ti lo que hemos estado conversando un poquito lo de los usos de los EPPs que son indicados para para cada tipo de profesión o sea no todos vamos a los mismos EPPs ya acuérdense como vamos a decir que existen los de uso comunitario que son los que se usan en cualquier lado menos en hospitales ¿no? mientras la gente que está en hospital trabaja en hospital tiene que tener las quirúrgicas o las N95 si es que requiere ¿no? por ejemplo mal hizo mal hizo los de salud ¿no? o algunos funcionarios que van con su mascarilla el C95 a sitios donde no no requieren ellos no necesitan usar esa mascarilla ellos tienen que usar de papel ellas mismas están cuando salen en las reuniones en las reuniones este de televisadas no deben usar respiradores deben usar mascarillas de de quirúrgica de papel no ni siquiera mascarillas de papel deben usar solamente la la mascarilla de tela ¿no? que yo no gobierno hacen sus mejores reclames ¿está bien? listo en el último alineamiento en el último alineamiento muchachos en el último alineamiento muchachos vamos a ver lo que es la vigilancia del trabajador en el contexto del COVID-19 ¿ya? la vigilancia de la salud de los trabajadores siempre es permanente o sea no es por ahora sí por ahora no hasta que el gobierno diga no hasta acá no más dejamos de vigilar a los pacientes por COVID-19 o sea va a seguir hasta que digan que no se siga así de simple ¿ya? la vigilancia es de dos tipos vamos a ver más adelante una presencial y una vigilancia remota ¿ya? una vigilancia remota ¿ya? la vigilancia comienza desde la la control de la temperatura corporal al ingreso del trabajo y a la salida del trabajo ¿está bien? el profesional de salud tiene que registrar esas temperaturas no es cuestión de tu escáner pasa escáner pasa no está pasando Juan Pérez con 37 de temperatura está pasando otro con 36 con 36.9 y va anotando va anotando entrada y salida eso es un trabajito pues lo estoy diciendo ¿ya? la evaluación médica o la separación de este de este de este personal se daría si es que tiene más de 38 grados temperatura ¿ya? y si en caso tú hicieras un trabajo de alto riesgo o de riesgo de contaminación tendría que haber una evaluación intermedia a media jornada de tu temperatura es decir por ejemplo ¿cómo puedo decirte? tú trabajas en atención al cliente o veces recepción en recepción te evalúan tu entrada tu temperatura de inicio a media jornada te vuelven a media tu temperatura y al final de la jornada te mido tu temperatura tres veces una persona que tiene que entrar a un área administrativa que no ve gente solamente está ella y quizá otra persona más suficiente con la entrada y con la salida ¿me entienden? entrada y salida ese es el primer paso de la vigilancia el control de temperatura si una persona está con fiebre como seguimos lo mismo en las convenciones anteriores se hace su ficha ¿no es cierto? esta ficha es la misma que pone el MINSA se le aplica a las pruebas según las que tengan depende de la organización si tiene moleculares si tiene pruebas rápidas ahora han visto ustedes que hace una normatividad donde cada empresa puede adquirir las pruebas ¿no? ya es más libre antes era exclusividad del MINSA ahora ya no ¿no? se procede en caso de que haya un caso sospechoso o de contacto a que haya identificación de un caso sospechoso o positivo de COVID en caso que se se determine tendría que ver los contactos los alrededores con quien estuvo en contacto esta persona para que entre en cuarentena probablemente y también se les hace pruebas ¿no? a estos contactos ¿no? y por supuesto se comunica a la autoridad de salud sobre esta persona para que le hagan seguimiento pero el seguimiento que le haga MINSA o de salud a esta persona no exime el seguimiento que haga la propia empresa a través de su sistema de salud si le haga trabajo específicamente lo que es medicina ocupacional le haga seguimiento a este trabajador ¿no? que está en aislamiento ¿está bien? acá dice en empresas de menor de 20 trabajadores donde no se indica el tener personal de salud ocupacional permanente y que está contratando necesaria este personal ocupacional para elaboración del plan amerita también sus funciones de personal contratado hacer seguimiento si lo están contratando para eso tiene que hacerlo pues yo te digo cuando no es un contrato en el contrato viene la especificación de funciones tú como empresa tienes que saber para qué estás contratando a esta otra empresa ¿no? que tiene que ver con medicina ocupacional qué labor le estás dando qué reposición le das eso ya queda pactado desde el contrato pero las obligaciones están ahí tú no puedes tú no puedes dice acá ¿dónde encuentro la ficha para el registro de cada trabajador? allá la ficha primológica está en la norma por eso se ha puesto está en la norma porque usted va a descargar y ahí está todo ya ahí está todo ya ahora aparte de lo que es el vigilancia de temperatura hay que hacer vigilancia a otros factores de riesgo es que tiene que entender una cosa no solamente el sistema de salud y la seguridad de trabajo ahorita se preocupa solamente de COVID no ve una serie de situaciones que todavía pueden darse acá pon otros factores de riesgo son por ejemplo factores ergonómicos ergonómicos tienen que ver con las cuestiones posturales la exposición del cuerpo por ejemplo jornada de trabajo postura prolongada movimientos activos etcétera por ejemplo las personas a ver un ejemplo pequeño por ejemplo ahorita estamos en la computadora tenemos una una silla tenemos este un mueble ponemos la computadora tenemos que ver que la silla tenga la forma ¿no? de que nosotros nos dé comodidad es decir que esté a la altura para que nuestros codos estén a la altura del o ligeramente inferior del 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 mueble que la pantalla está a la altura de nuestros ojos ¿me entienden? la pantalla está a la altura de nuestros ojos ¿no? que nosotros debemos estar en una postura correcta que las cosas estén a nuestro alcance no tenemos que hacer posturas raras para que no nos dé la espalda no nos malogren los ojos etcétera 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 todo eso todo eso se ve en salud y seguridad de trabajo eso no lo he puesto porque todo es como dije salud y seguridad de trabajo es todo un mundo aparte esta cosa que estoy preguntando ahorita es específicamente para COVID pero es enorme o sea mejor dicho que que el seguridad de salud de trabajo en tiempos de COVID no solo ve COVID ve lo que ve más COVID ¿entienden? ese es el tema ya a ver acá se hincapié también a la protección de los de los discapacitados con todo eso ya ahora que dice ¿qué pasaría si encontramos un brote de COVID en tu empresa o en tu organización o sea ¿qué hace? en la autoridad sanitaria en este caso sería la medicina ocupacional o el comité de salud en el seguridad de trabajo tiene que comunicar inmediatamente a Zunafil ¿para qué? porque Zunafil tiene que decidir si esta empresa cierra o paraliza ¿no? porque no puede estar continuando con tantos casos de COVID lo que quizás nos ha hecho mucho hincapié es que lo que es el seguridad de trabajo es independiente es un órgano ascensor ¿no? de lo que es la dirección le hace ver sus fallas le hace ver recomendaciones que ellos tienen que hacer y por ley el empleador no puede ignorar lo que está haciendo la salud y seguridad de trabajo si la salud y seguridad de trabajo determina que hay un brote importante comunica al empleador y le dice que hay que y ellos están en obligación de reportar esto a Zunafil y Zunafil inmediatamente va a reaccionar ¿no? con respecto a este tema no puede dejarlo pasar acá tiene lo que uno de los amigos preguntó acerca de la presencia o no de los trabajadores o los profesionales de salud en lo que es las empresas según la normalidad tenemos los centros de trabajo de tipo 1 a tipo 5 y según la cantidad de personas va necesitando la presencia de cada uno ¿ya? por ejemplo dice responsable de salud seguridad de trabajos siempre responsable en general de la salud y seguridad de los trabajadores siempre es empleador ¿ya? el empleador al final siempre es responsable en todos los estamentos la enfermera puede estar presente en un sitio presente digo presente ¿ya? presente en una empresa una enfermera está presente en una empresa de hasta 20 trabajadores sí y puede estar presente siempre y además debe estar presente la empresa puede ser contratada directamente por la empresa o puede ser dada por ¿cómo se llama? puesta por medicina ocupacional el médico está presente recién a partir de más de 100 trabajadores o sea un médico está presente en una institución donde hay más de 100 trabajadores para arriba ¿entienden? a ver ¿qué dice acá? miren acá han puesto una enfermera contratada por la empresa pues sea técnica de enfermería o tiene que ser específicamente una licenciada muchachos acá va a ver profesional de la salud profesional de la salud ¿qué es? una persona con título universitario ¿está bien? las técnicas su nombre es las técnicas generalmente son auxilian auxilian a la profesional o sea si hay una enfermera la enfermera necesita una técnica que le ayude si hay un médico el médico necesita una enfermera la enfermera debe necesitar una técnica que le ayude pues es una auxiliar de enfermería ¿me entienden? o técnica de enfermería ¿me entienden? ¿se tiene que hacer el plan y el protocolo separado? sí claro claro el plan es una cosa involucra un montón de cosas el protocolo puede ser específico en cada punto ¿ya? en cada punto ojo el comité de salud y seguridad de trabajo como os digo este si son 12 personas las que tendrían ese comité se subdividen cada una toma un tema a desarrollar ¿me entienden? o sea no los 12 no son lo mismo sino subsuelven el tema según los lineamientos que les he expuesto ¿está bien? listo hasta ahí está claro ahí tienen el cuadrito si tienen esa duda la ley está clarísima la presencia de los profesionales que debe hacer ¿no? bachiller de enfermería mmm bueno tengo entendido que tiene que ser profesional título de bachiller supongo que es válido pero tendría que preocuparse en sacar su colegiatura cuanto antes ¿no? siguiente ya entonces acá tenemos la estructura del plan lo que hemos hablado acá está otra vez resumidito de cómo sería tu índice del plan ¿no? iría así datos de la empresa de trabajo instrucción objetivos nómina de trabajadores por riesgo de posición a COVID o sea nómina significa que el nombre ¿no? procedimientos obligatorios y acá están los procedimientos desayados uno por uno frecuencia etcétera esto se cumple para todas las organizaciones no solamente para salud o sea no solo para establecimientos de salud sino para cualquier organización como dije desde el Chifa hasta el hospital en neoplásicas todos todos pueden seguir este patrón entendible ¿ya? es entendible se tiene que hacer seguimiento a los trabajadores que trabajan remotamente solo solo si estos pacientes están en calidad de aislados o sea hay pacientes que son COVID positivo están aislados pues están sintomáticos ¿no? o están en buenas condiciones pueden trabajar remotamente que lo hagan no hay problema ¿no? Zonafil bueno la norma dice Zonafil ¿no? ¿hasta qué fecha? ¿de qué me hablas? no entiendo ¿hasta qué fecha qué? bueno ya viene ya está hablábamos de regreso solamente como que el el regreso al trabajo es parte del plan acá está es parte del plan lo que hemos conversado antes también es parte del plan regreso para el trabajo recuperación revisión trabajador entonces es parte del plan responsabilidades ¿qué significa? que ustedes al hacer el plan tienen que decir ¿quién se encarga de limpieza de infección? tal departamento ¿quién se encarga de conseguir los CPPs? tal departamento ¿quién se encarga de hacer este el seguimiento a pacientes? tal departamento ustedes van repartiendo en lo que es el comité repartiendo funciones y responsabilidades ¿no? tiene involucrada toda la organización ¿no? la aprobación del comité bueno este es el acta que ustedes decían es un acta de aprobación del comité donde figura el nombre de los de los acta de instalación ¿no? de quiénes son y todos los documentos pertinentes vamos a avanzar un poco más rápido ¿ya? estoy devolviendo el tiempo que perdimos hay seguimiento de pacientes seguimiento clínico de pacientes con COVID eso ya está recontra claro está recontra claro este seguimiento tiene dos tipos un seguimiento de caso y seguimiento de familia o sea cuando tú tienes un caso ¿no? el seguimiento significa evolución del caso ¿no? identificar signos de alarma de complicación de estos de estos pacientes pero también acuérdate que este paciente no está solo vive con su familia entonces tenemos que preguntar de paso ¿no? si hay algún problema en la familia ¿está bien? o sea nosotros vemos familias no necesariamente vemos personas vemos familias si el paciente está inmerso en una en una situación entonces tenemos nosotros preguntar por todo ¿está bien? ya este equipo de seguimiento clínico a pacientes no a pacientes tiene que ver con lo siguiente refiere atención y seguimiento de pacientes sospechosos y confirmados de COVID ¿está bien? sensibilización de pacientes y contactos de la percepción de cambio de conducta o sea explicarles bien de qué trata el COVID por qué están así para qué están así darles toda la información de la manera más sencilla y clara posible ¿ya? tenemos también que tenemos que seguir evaluando o sea el seguimiento es una especie de evaluación preguntar al señor ¿cómo está usted? y preguntarle por los signos de alarma si es que se han instalado nuevos o en su caso han disminuido o desaparecido ¿no? y según lo que te diga uno toma acción esta información debería ser como es manejada por un personaje de salud que está debidamente registrado por eso hablamos de medicina ocupacional debería estar esto registrado en el sistema CISCOVID que es un sistema que maneja el MINS te dan acceso y de repente lo pones y si no tuvieras el acceso directo al CISCOVID ¿no? lo que puedes hacer es hacer un seguimiento escrito pero este después tienes que subir al CISCOVID en las 24 horas siguiente de la atención ¿está bien? hasta ahí estamos claros lo que es seguimiento clínico lo que se hace el seguimiento clínico tiene dos componentes importantes hay un tercero pero bueno básicamente tiene dos componentes tiene un seguimiento clínico presencial y un seguimiento clínico a distancia ¿está bien? hasta ahí estamos claros presencial y a distancia y también hay un seguimiento clínico que se hace a través de hospitales ¿ya? pero bueno dejemos un lado de hospitales y vamos a centrarnos en lo que es seguimiento clínico presencial y a distancia el más importante quizás ahora es a la distancia ¿no? es el ideal ¿no? este seguimiento clínico a distancia o telemonitoreo ¿no? dice la norma que está realizada por los médicos ¿no? médicos capacitados en el tema ¿no? ¿no? este y generalmente pertenecen no solo hospitales sino también a primer nivel de atención ¿ya? Primer de atención la cosa es ¿no? que se le hace este seguimiento domiciliario a todos los casos leves ¿por qué leves? porque hablamos nosotros de los casos moderados y graves que necesitan hospitalización ¿me entienden? hospitalización pues el seguimiento clínico a distancia o telemonitoreo se hace a los pacientes clínicos leves ¿está bien? ya y también aquellos que han sido de altas ¿no? generalmente durante una semana más a los que han dado de altas los que son altas ¿ya? este seguimiento es diario cada 24 horas en forma ideal ¿ya? y en cada llamada hay que saber dónde está el paciente se ha desplazado no está cumpliendo el amistad está llamando un paciente y resulta que se ha ido a trabajar ¿no? eso también hay que que lleva ese correlato la llamada es para identificar signos de alano es decir si un paciente que le unía signos leve signos de enfermedad leve pasa a moderado entonces o pasa ¿no? o más allá si pasa a moderado sabemos que tenemos en el hospital si pasa a grave definitivamente tiene que estar en el hospital ¿ya? el seguimiento con estos pacientes será desde los 14 días de iniciado síntomas pero el problema es es que a veces no ¿qué tal si es un paciente que tiene este COVID positivo en una prueba y no tiene ningún síntoma? entonces tomaríamos el inicio los 14 días el día que se hizo la prueba ¿está bien? pero si los síntomas son claros por ejemplo comenzó el lunes el miércoles se hizo la prueba y salió positiva entonces los 14 días corren a partir del lunes ¿ya? el inicio de la de los 15 días el problema es si este paciente no se le ubica a distancia entonces pasaría a moderado presencial ¿está bien? es el único el único consejo entonces cuando el paciente no se le ubica no ubica remotamente hay que pasar a moderado presencial la moderada presencial ya lo maneja el minsa la direza que yo sepa ¿no? está llevado por un equipo de salud ¿no? ¿no? donde el equipo médico es el que el médico es el que maneja a este paciente ¿ya? un personal de la salud ¿no? ¿quiénes pertenecen a este equipo? ¿no? un profesor de la salud un técnico de salud ¿no? que están capacitados en manejo de COVID y un chofer también debe estar parte de ese equipo el seguimiento clínico presencial se atraviesa a través de la visita domiciliaria domiciliaria ¿y a quiénes se le visita? a los pacientes con factores de riesgo casos leves pacientes sospechosos confirmados hospitalizados que han sido dados de alta que no puedan ser accedidos por remotamente si no vi claro ¿no? casos en lista de espera para seguimiento presencial bueno y algunos que se establezcan pues los centros de salud pidan ¿no? pero generalmente los pacientes vuelven a decir los seguimientos clínicos presenciales son aquellos que no pueden ser accedidos por trabajo remoto ¿no? cuando va el médico evaluador será responsable de indicar el tratamiento sintomático ¿no? en caso se necesite ¿no? todos los que hagan la visita domiciliaria tienen que tener su EPP tal cual ¿no? y se aprovecha ese momento para hacer educación a la familia y a los pacientes y acá viene un tema interesante para ustedes que es la cuestión del alta del alta del paciente ¿en qué momento los pacientes salen de alta? ¿ya? acá me están preguntando siempre por una enfermera técnica no vuelvo a decir se necesita una profesional la técnica de enfermería apoya a la enfermera puede ser ocupacional también pero tiene que haber un registro salvo que tenga un registro no sé pero generalmente es la enfermera mínimo una enfermera ocupacional que puede ser apoyada por una técnica pero no una técnica sola ¿ya? entonces el alta del paciente está a cargo del médico que es el seguimiento ¿ya? del caso la atención del caso y se necesitan dos cosas para dar el alta una es primero que haya cumplido con los 14 días ¿está bien? dos que al cabo de lo que es 14 días que había un seguimiento llegas al 14º día y este paciente está asintomático ya no es necesario hacerle una prueba ¿entiendes? una prueba para darle el alta eso se llama alta clínica la alta clínica o que no le especifica la norma algunas veces ocurre por teléfono si es una cuestión remota tú llamas por teléfono y bueno señor pasó 15 días sería una enfermedad ¿algún problema? no, no todo bien muy bien entonces usted está de alta y se va no hay ningún documento por medio lo ideal es que hay un documento por medio ¿no? pero la ley no lo especifica la norma no lo pone claro ¿ya? acá tenemos los procesos integrados o sea cómo funciona todo lo que se ha dicho en la vida en la práctica ¿no? y acá está todo esto les he puesto bien acá está muy bien esto sería la última parte de la exposición este vamos a darles unos un par de minutos para preguntitas voy a mirar ¿ya? a ver vamos a ver si tienen alguna pregunta chicos para terminar dice acá montañes a ver un ratito voy a ver qué ha puesto acá ya montañes persona 34 años 360 de pesos presentó malestar general no presentó fiebre yo he ingresado al trabajo tiene 37 7 bueno si él tiene estos síntomas está como caso sospechoso pues tiene malestar general es un síntoma leve tiene malestar general general ¿ya? y ya este debe el hombre pasar a cuarentena así de simple ¿no? ¿ya? así de simple siguiente no ya dije que podría ser una empresa responde ya te respondí se puede seguir la resolución no las últimas positivas las llevas a llevar tú no se ve nada porque son muy detalladas las van a llevar a ustedes para que la vean muy bien pero tienen que estar todos registrados bueno yo hasta donde sé no se puede ¿ya? ¿alguna otra pregunta más chicos? vamos a pasarle el pase a Stephanie dice acá si en una prueba rápida un persona sale negativo mira les he dicho si sale negativo y no tiene síntomas aparentemente no tiene nada pero acuérdense que si tuviera síntomas y se da una prueba negativa puede haber error hay un error en las pruebas podría asumirse a una prueba molecular podría asumirse ¿no? ¿cada cuánto tiempo tiene que haber por el COVID? no hay no, miren eso queda criterio no es que se den una prueba ¿ya? eso queda criterio de la empresa acuérdense que le dicen que lo ideal es que cuando ustedes ingresen hagan una prueba COVID hagan una prueba COVID se sugiere se sugiere ¿ya? que haga una prueba COVID ustedes pueden leer bien ahora si uno no tiene ningún síntoma no tiene ningún contacto a este hecho para entender todo bien solamente pasa con una ficha epidemiológica yo se veo claro ¿ya? aquí se cae ya creo que nada más alguna cosita más chicos yo creo que ya quedó clarito para pasarle a Stephanie una última pregunta nada ¿ya? lo que tienen que entender ahora es una cuestión tienen que entender una cuestión ¿ya? la respuesta si nosotros hemos vivido como hemos vivido en la informalidad es porque los mismos trabajadores hemos permitido eso una empresa formal ya está obligada está obligada a hacer este a implementar todos los servicios de salud seguridad en el trabajo está obligada la ley está ahí ustedes pueden bajarle solamente el resumen pueden leerla está clarísima ¿no? y a esta ley de salud seguridad en el trabajo le estamos añadiendo las medidas que están con el COVID ¿está bien? estamos añadiendo a lo que estamos poniendo con el COVID ¿ok? entonces yo quisiera a ustedes decirles agradecerles la participación de hoy día espero que les haya quedado claro van a llevarse el PPT ¿ya? y les dejo a ustedes la señorita Stephanie que se va a encargar de ustedes muy amable muchas gracias por su atención gracias